que sientas que tu negocio les importa. En el próximo año, aparte de ya los productos que tenemos implementados y que estamos vendiendo, la idea es sacar nuevos productos al mercado, nuevas líneas de negocio, también potenciar mucho la parte de eventos, que ahora es el momento de los eventos presenciales, y al final seguir trabajando en mi marca personal como un referente en el marketing de moda. Nuestro último proyecto que me hace especial ilusión fue Glam Spiriting, un evento único, un congreso que se vivió como una experiencia porque siempre intentamos ofrecer más ese plus, tanto en nuestro servicio como en todo lo que hacemos. Tras el éxito de esta primera edición ya tenemos la mente puesta en la siguiente, que será muy pronto, y es un proyecto que me ilusiona, que me mueve, porque me entrego muchísimo a nivel emocional, el poder tocar a esos empresarios, esos emprendedores que necesitan de mí, el yo ayudarles, esas gracias, esos mensajes de gracias, y no por ayudarme, son mi motor, es lo que hace que mi negocio funcione y por lo que me levanto cada día. Agradecer a emprendedores el impulso que ha supuesto para mi proyecto Conocerlo, y voy a tope, a full, porque lo doy todo yo creo porque me apasiona lo que hago, se nota, y eso al final se transmite, tengo muchísima ilusión por todo lo que viene, y estamos súper proyectados en los próximos años y no hay límites, no hay barreras. Tus decisiones marcarán tu éxito. Las personas piensan que el éxito es solo para unos cuantos escogidos, pero lo cierto es que el éxito es para aquellos que saben escoger. Soy Manuel Consuegra y llevo emprendiendo toda la vida. Compaginando con mis estudios, empecé muy joven a realizar algunos trabajos por mi cuenta. Con tan solo 18 años ya conseguí comprarme mi propio coche, mi moto y disponer de algunos ahorros. Aunque era buen estudiante, no fui a la universidad porque quería montar mi propio negocio y me apasionaba emprender. Y bueno, con 20 años decidí venderlo todo, mi coche, mi moto, aplicar todos mis ahorros. Lo invertí todo en abrir una tienda de la reconocida marca de moda Mango. Despegué, me fue muy bien. A los seis meses abrí la segunda, a los seis meses abrí la tercera. Y con tan solo 25 años ya facturaba más de 500 millones de pesetas, que es el equivalente hoy a 3 millones de euros y tenía más de 30 empleados. Gracias a los dueños de la cadena Mango, que fueron mis mentores, que supieron ver en mí el talento empresarial, que me enseñaron la sabiduría de cómo enfocar los negocios y al mismo tiempo cómo gestionar una empresa que fuera realmente fuerte. Yo abrí mi primera tienda en 1985 con 20 años. Tras 10 años, Mango creció exponencialmente y yo me convertí en un mero gestor de mis propias tiendas franquiciadas de Mango. Yo quería seguir creciendo, dominando mis negocios. Con 30 años, en 1995 vendí todas las tiendas. Fue una venta que a mí me permitió, con recursos propios, poder entrar en otra cosa que me apasionaba, que era el sector inmobiliario y la promoción inmobiliaria. Y ese mismo año empecé mi primera promoción inmobiliaria sin experiencia previa dentro del sector, la verdad. Fui creciendo, una promoción detrás de otra. Hice más de 14 edificios en el centro de Valencia, también dos urbanizaciones en la zona de Javea, en Alicante, y también hice inversiones a nivel internacional en los países de Bulgaria, en la capital, en Sofía y en Brasil, en la zona de Natal. Y en el año 2000, cinco años más tarde de haber empezado en la promoción inmobiliaria, abrí mi propia agencia inmobiliaria y en el año 2006 ya éramos más de 100 empleados y facturábamos más de 20 millones de euros al año. No, no está mal, no está mal. Pero bueno, no le pidas tranquilidad a la vida de un emprendedor, porque no existe. Y en el año 2007, pues, sabéis lo que pasó, ¿verdad? Estalló la burbuja inmobiliaria a nivel mundial, además. No solamente me afectó en España, sino también en los negocios que tenía a nivel internacional, algunas inversiones inmobiliarias. Y bueno, debido a ello, mi facturación cayó en picado a un 40% de lo que estábamos facturando. Y bueno, realmente mis abogados me aconsejaron y me recomendaron que presentara un concurso a acreedores y que no pagara a nadie. De eso hice completamente su consejo y su recomendación. Por supuesto pagué a todos mis proveedores y lo que para mí aún era más importante a todos mis empleados, que para mí eran como mi familia. Eso prácticamente hizo que me quedara sin nada. Pasé de tenerlo todo con un nivel de vida, pues la verdad es que de vivir muy bien, a prácticamente quedarme sin nada. A partir de este momento me involucré en otro proyecto, ofertando equipamiento para hostelería a grandes cadenas hoteleras y grandes cadenas de restaurantes. La verdad que estaba cogiendo ritmo bastante éxito y llega la pandemia. Y entonces le dije a Raquel, dije, ostras, vuelvo, digo, se han alineado los astros. Esto, yo, ves el vaso medio lleno, medio vacío, tú mismo, como quieras. Entonces le dije, vuelvo al sector inmobiliario. Y ficho por Keller Williams, entro en una franquicia de renombre internacional dentro del sector inmobiliario. Y en mi primer año, pues me quedo número uno en ventas, me va de coña, me dan dos premios. Y bueno, quería además poder compartir ese éxito con otros agentes y con mi propio equipo. Pero mi pasión por seguir emprendiendo y por seguir creciendo hizo que en julio del 2022 decidiera abrir otra vez mi propia agencia inmobiliaria de forma absolutamente independiente y abrí Mocadi Real Estate y ubicada en la calle Colón con mis propias oficinas y mi propio equipo para seguir creciendo. Yo no tenía ni idea de marketing y necesitaba un equipo experto en marketing online. De repente, un día en mi equipo, Raquel, mi agente de compradores, me dijo, Manuel, he visto un anuncio en Facebook que me ha parecido muy interesante. Échale un vistazo. Y era Rafael Mayor. Y de repente lo vi y me dijo, ¿qué te parece? Y yo digo, ostras, esto es interesante. Intuición pura y dura. Fui inmediato, no sé. Yo he tomado decisiones a veces así que vi contenido y dije, cancelamos toda la agenda y nos vamos a Madrid a conocer a Rafael Mayor. Cuando lo conocí y lo vi en el escenario, claro, ahí había visto un anuncio publicitario que estaba bien, pero me cautivó por su forma de hablar, por la humildad, por su proceso de reinvención, por todo lo que contó de lo que le había pasado en las diferentes empresas que había intentado y proyectos que había intentado desarrollar. Y me gustó porque hablaba desde la experiencia de emprender. Y eso me llegó y, bueno, lo tuve clarísimo. Inmediatamente decidí entrar dentro de la mentoría de emprendedores.com y se me abrió una ventana. La oportunidad del marketing, que yo desconocía completamente. Porque, vuelvo a repetir, con el sistema tradicional que conozco y si además ahora me implementan un sistema automatizado de generación de leads y además somos capaces de hacer esa publicidad online, vamos a tener lo mejor de los dos mundos. El mundo tradicional con el acompañamiento, con los conocimientos y demás y el mundo digital online pudiendo llegar también a más personas. En un mes nos están entrando leads cada día, cada día. Estamos atendiendo a un montón de personas y ahora mismo mi visión ha cambiado y mi próximo paso, lo tengo muy claro, va a ser ampliar el equipo. No, no, por Facebook nos están contactando cada día. Gente cada día que me llama Oye, os he visto en Facebook. Oye, os he visto en Facebook. Oye, te he visto en Facebook. Además, ahora vamos a meter Google Ads también. De hecho, oye, no, vamos a entrar en Google. Es más, vamos a ver porque estamos en el principio. Pero es lo que yo digo, si yo veo que empieza a funcionar, doblo el presupuesto inmediatamente. O sea, claro, vamos a poner más pasta en marketing, claro. Porque me das oportunidad a llegar a más gente, ¿no? La verdad es que para mí, desde que he conocido a Emprendedores, me parece que es un equipo que realmente está por la labor de ayudar. Es un equipo de gente que habla desde la experiencia. Todos ellos son empresarios o emprendedores que han tenido sus propias empresas, han tenido sus propios proyectos y los tienen incluso hoy en día vigentes. Y saben de lo que se necesita a la hora de acometer o emprender cualquier negocio. Y realmente, en todo momento, al menos por mi experiencia, siempre han estado queriendo ayudar, te dan el soporte necesario, tienen las ideas y la experiencia para acompañarte en todo ese camino que realmente es emprender cualquier empresa. Para mí, desde luego, lo recomendaría completamente porque, como digo, hablan desde la experiencia y, sobre todo, pues el trato humano y el soporte que te dan después, pues realmente es el adecuado para empezar y sentirse acompañado. Conor McGregor, saca su whisky, Proper 12, lo vende por 660 millones, una borrada. Dwayne Johnson, La Roca, se vende su marca de tequila por miles de millones de dólares. Ah, ¿para qué voy a ponerme en redes sociales? Yo lo que quiero es facturar. He quedado 12 millones de euros en los últimos 60 días. Nike no hace marca personal, le paga a gente que tiene marcas personales y ya. Y pensaba, hmm, yo estoy por encima de esto. Las redes sociales son estúpidas. Viene Ryan Reynolds. Las redes sociales son estúpidas. Y se crea su ginebra de Aviator y la vende por 300, 500 millones, una borrada, a Kylie Jenner, que se acaba de comprar un pedazo de avión porque lanzó una tienda dropshipping de sus pintalabios. Es billonaria ahora. Hmm, algo ha hecho muy bien ella que yo no he hecho. Marca personal. Entonces, el estúpido he sido yo todo este tiempo por no compartirlo. ¿Cuánta gente no he ayudado? ¿Por qué procrastinado? He puesto a documentarlo que ya llevo más de 10 millones. Uno de los mayores regalos que puedes conseguir, saber que ayudas a los demás, que mejor es la vida de los demás. Porque sé lo que es no tener nada, estar en negativo, que tu vida no esté funcionando, mirar hacia el futuro y decir es siquiera posible para mí. Solo entrar en Emprendedores ya he doblado el precio de mis servicios. Después de hacer la sesión de batalla con Rafael, me di cuenta de la importancia del resultado medible y cuantificable, de tener una metodología y de cómo puede afectar el propio nombre de tu servicio a la percepción del valor y realmente solamente con cambiar estas cuatro cosas ya poder duplicar el precio de mis servicios. Mi nombre es Fernando, me dedico al mundo del entrenamiento en deportes de resistencia y antes de entrar en Emprendedores, realmente quería escalar mi negocio, pero estaba estancado, no sabía cómo vender mis productos de más alto valor, ni cómo hacerlo, ni a qué precio se podía hacer. Cuando se me presentó la oportunidad de entrar a Emprendedores y vi todo lo que realmente me podían ofrecer y cómo me podían ayudar, no lo dudé ni un segundo de hacer la inversión y empezar a trabajar con ellos. Básicamente fue hacer la sesión de batalla con Rafael, hacer un lanzamiento y venderlo por el doble del precio de lo que lo vendía y vender ya cuatro mentorías de Sagrado Training por esos nuevos precios. Hasta incluso he podido vender este servicio a una persona que hace dos meses me dijo que la mitad de precio era demasiado caro y no lo podía pagar y ahora ha pagado el doble. La verdad es que no esperaba que podría doblar el precio y que hubiera gente que lo comprara tan rápido. La verdad, simplemente sin mejorar la propia oferta, simplemente cambiando todas estas cosas que ya podría vender por el doble de precio. Si hay alguien que se lo está pensando aún de entrar o no entrar con Emprendedores, sin ninguna duda le diría que diera el paso porque al final es la mejor inversión que puedes hacer, invertir en ti mismo e invertir para poder hacer crecer tu negocio. Si no hay alguien que ya lo ha hecho o que te enseña cómo hacerlo, es muy difícil que lo hagas o si lo haces vas a tardar diez veces más que si ellos te ayudan. Así que sin ninguna duda, si quieres mejorar y quieres crecer, has de invertir en Emprendedores. Dentro de un mes hago mi primer evento presencial, estoy súper ilusionada y en dos días he vendido 20 entradas. Era algo impensable para mí, así que con Emprendedores estoy consiguiendo resultados increíbles. Hola, soy Susana Márquez, soy coach y terapeuta transpersonal. Tenía claro que necesitaba un mentor, alguien que me dijera este es el paso a paso para escalar mi negocio. El foco para mí era montar un high ticket. Me daba miedo y en Emprendedores me han ayudado absolutamente. Me ha resultado facilísimo porque te cogen de la mano y te llevan de donde estás a donde quieres llegar. Se los recomiendo absolutamente a todo el mundo y resulta fácil. Y aparte de la estructura, el soporte a nivel personal que te dan, todos son fantásticos porque los días que uno está con la energía baja pues te cogen y te ponen las pilas y te dicen ok, permítete hoy estar baja pero esta tarde ponte las pilas y sigue para adelante. Y esto también para mí tiene mucho valor. Creo, quizás es lo que más valoro lo que no hay dinero para pagar eso. ¿Sí? No tengáis ninguna duda en de verdad invertir en vosotros, invertir en mentores, invertir en gente que ya ha hecho tu camino y que está donde tú quieres llegar. Ganas tiempo y dinero y velocidad. Recomiendo totalmente a Emprendedores.com porque es gente seria, profesional que de verdad te ayuda y te ayuda no solo en el paso a paso sino en ese refuerzo personal que no te deja tirar la toalla así que os lo recomiendo a todos. Alguien que tiene 200.000 euros, 300.000, 500.000 euros en su plan de pensiones ¿lo puede utilizar para invertir en bienes raíces? Como le des tu inmueble a un enseña pisos la has cagado totalmente. Este es un negocio, Rafael, de propietarios. Si el propietario confía en ti tienes un negocio garantizado y llega un momento en el que aparece internet y efectivamente cambia todas las reglas del juego. Estas son las mejores oficinas del mundo. Si luego la persona no sabe cerrar, es como te viene el lead, no sabes hablarle, no sabes conseguir la cita, vas a la cita y no haces una buena presentación, no sabes cerrarlo. Somos personas que trabajamos para personas. Lo más importante es que defiendas tu marca personal porque el propietario te va a dar a ti, Rafael, el inmueble. No se lo va a dar a la marca, al paraguas que ya lo presenta, sino que te lo va a dar a ti. ¿Cuánto se gastaban por aquel entonces las distintas inmobiliarias en publicidad, en periódicos por aquel entonces? 100 millones, tranquilamente, 70, 70, 80 millones. Al equivalente de ahora. Al mes. Al mes. Era una inversión altamente rentable. He trabajado más de 15 años en banca, ayudando a más de 1.000 empresas, desde autónomos con facturaciones anuales de 50.000 euros hasta empresas que han llegado a facturar 70 millones de euros al año. Me encantaba mi trabajo en banca, disfrutaba mucho con todo lo que hacía. Aprendía cada día, pero llegó un día en el que dejó de gustarme, llegó un día en el que me desenamoré de la banca. Cuando salí del banco y estuve planteándome las opciones que tenía para mi nueva vida profesional fue cuando me di cuenta que podía ayudar a pequeñas empresas a tener el control financiero gracias a las herramientas que utilizan las grandes. Entonces fue cuando me hice directora financiera. Para 2018 ya empecé a captar clientes. 2019 ya empecé a contratar empleados. Llegué hasta 2022 a tener un total de 10 empleados entre internos y externos. En todos estos años dedicaba muchísimas horas a mi proyecto. Me apasionaba, pero es verdad que mi vida personal cada vez era más pequeña. Estaba trabajando en piloto automático y mi cansancio y agotamiento cada vez era mayor. La verdad, en ese momento estaba pasando una mala racha empresarial. La estructura de coste era demasiado elevada y las ventas no crecían. Esta situación afectaba mi vida personal y familiar y llegó un momento en el que ya estaba agotada y cansada de probar estrategias y que no me funcionase. Fue en ese momento cuando acudí al evento de Rafael Mayor y el segundo día cuando lanzó su oferta fue cuando lo tuve claro y me di cuenta de que lo que me ofrecía lo estaba necesitando desde 2019. Fue entonces cuando decidí contratar los servicios de emprendedores.com. Yo necesitaba tener una oferta irresistible realmente buena que me llevase a tener llamadas de ventas diarias. El primer mes de estar en la mentoría con Rafael Mayor conseguí incrementar mi facturación 22.000 euros. Lo que más me gustó de él fue lo estructurado que es. Tiene un sistema y tiene un método y te da el paso a paso. No deja que tú vayas interpretando esa metodología sino que te va diciendo cuál es el paso uno, el paso dos, el paso tres. Siento que tengo a una persona detrás de mí empujándome cuando lo necesito y en la que me puedo apoyar también cuando me siento sola o perdida. El primer mes incrementé mi facturación 22.000 euros y el segundo incrementé 14.000. Desde que empecé la mentoría hasta ahora he duplicado mi número de clientes. Ahora estoy consiguiendo mi objetivo. Ayudo a pequeñas empresas a tener controladas sus finanzas gracias a tener un sistema que le ayudamos a implementar. Gracias a nuestra metodología nuestros clientes tienen el control financiero de su empresa, trabajan en la ampliación y expansión de su negocio. Vamos dirigidos siempre a la solvencia empresarial y estamos trabajando sus habilidades estratégicas para que puedan poner el foco en el largo plazo y conseguir sus objetivos para crecer. Mi meta es ser un referente en finanzas a nivel internacional haciendo llegar a la pequeña empresa las herramientas de control financiero de las grandes empresas. Controlar las finanzas de una empresa no consiste en medir datos de ventas, gastos y beneficio. Tener el control de las finanzas de tu empresa te da tranquilidad y esa tranquilidad se traduce en calidad de vida. Hemos invertido en publicidad 7.000 euros, hemos conseguido 256 leads, de ahí hemos sacado 19 captaciones en exclusiva, hemos vendido 4 viviendas y hemos facturado 55.000 euros en el tiempo de no llega a 3 meses. Es más de lo esperado. Fue una alegría de los sitios. Inter fue una alegría. Ya solo la primera captación fue una alegría de decir, hostia, que esto emociona. Es más, escribí a Rafael porque vendimos un edificio hace nada, un edificio que captamos y lo vendimos en 3 días y la verdad que los resultados son, me parecen, espectaculares. Entran leads a diario y sobre todo veo que esto de aquí a futuro es lo que va a hacer que realmente duplique mensualmente la facturación que llevamos hasta el día de hoy. Soy Ramón Reza, soy emprendedor del sector inmobiliario, tengo 40 años. Hace 11 años empecé en el sector inmobiliario, caí de casualidad, empecé como asesor inmobiliario. A los 6 meses fui el mejor vendedor, esa empresa me dio una oficina y empecé como jefe de ventas. A los 2 años volví a promocionar y empecé a ser director comercial y a partir de ahí dos años más tarde emprendí el proyecto de Grupo Inmovilia y me dedico a todo el tema de intermediación e inversión en bienes inmobiles en Madrid Capital. Empezamos tres personas, abrimos una oficina en una muy buena ubicación y sobre todo invertimos muchísimo en tecnología, en un CRM propio que a día de hoy ya hemos invertido unos 150.000 euros y bueno, pues esto al final fue creciendo, era un sistema de ventas que tenemos, es decir, vendimos desde el primer momento y fuimos creciendo. Somos 14 personas, el año pasado facturamos un millón de euros y hace 7 meses Rafael colgó una historia en la cual explicaba un sistema de captación de clientes de una manera que bueno, entiendo que muchas empresas pues esperan a ver cuánto facturo o no facturo, este mes mira bien, mira mal, que depende un poco de la calidad que tengas comercial dentro de la empresa y la verdad que me llamó muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención. Yo tenía en la cabeza el tema de que alguna vez la llamada fría en el sector inmobiliario es muy jodida, se va a acabar, eso lo tengo claro, porque al final diferencias es muy difícil y lo que vi en ese vídeo que me enganchó por completo, o sea, me enganchó muchísimo, fue cómo automatizaba todo a través de tres capas de captación. Me inscribí y a partir de ahí y a partir de ahí pues inicio a poder unirme a emprendedores. Necesitaba más captaciones, más propiedades. Mi experiencia con emprendedores.com ha sido muy buena y al día de hoy estoy súper contento. Te guían desde el primer momento, básicamente lo que te hacen la mentoría es hacerte un paso a paso, tienes que ir completando ciertas fases a través de formación que te dan tanto en directo como clases que son grabadas, también de otros alumnos. A mí me ayudó también mucho el ver vídeos de otros alumnos del sector y al final lo que te encuentras en la mentoría es tienes a una persona para ti en todo momento, tienes un coach el cual puedes preguntarle todas las dudas, súper amable la coach que nos asignaron. Siempre era gente oye, venga chicos, lo estáis haciendo bien, cómo vais, pues mira, hace esto, toca esto, pero siempre teníamos asesoramiento, incluso necesitábamos llamar, hacíamos una llamada al coach y directamente pues oye, nos solucionaba la duda. En cualquier momento puedes escribir WhatsApp, te contestan al momento y también tienes un canal en el cual te puedes preguntar cualquier cosa, configurar todo el tema de meta en Facebook e Instagram para hacer los anuncios. Te enseñan desde lo que es el setter, que yo no tenía ni idea que era un setter, creo que es una profesión que es muy interesante si alguien se profesionaliza en eso, creo que es un filón muy importante a la hora de ser un buen profesional en eso. Un setter es la persona que contacta una vez que te llega un lead, primero se le intenta contactar por teléfono a ese lead y si no contesta el setter ya se que se pone a escribir por WhatsApp. Es una pieza clave porque al final tienes que tener estructurado muy bien todo, usar muchos emoticonos, no ser lejano, aunque parezcas pesado, no eres pesado y al final eso es lo importante, estar en contacto en directo con el cliente y si no te contesta por la tarde y si no por la mañana y si no ponerle una carita o si no ponerle un meme estúpido, pero es una cosa muy importante porque al final eso acerca a la gente y sobre todo la rapidez con la que ataques a ese lead. También te enseñan un poco a tocar los puntos de dolor, cómo tratar el cliente y luego la parte del closer. Nosotros al final en el mundo inmobiliario lo cerramos en la visita, nos entra el lead, lo más importante es cualificarlo muchísimo, que eso para mí es súper importante antes de la visita, o sea, no ir a perder el tiempo, sino oye, no, no, cobro esto, este es mi servicio, te ha quedado todo claro, fenomenal, vamos al piso y cierro. Pero también esa parte del closer, te lo explican todo, sobre todo, te desmenuzan tus servicios, la estructura, qué servicios puedes cobrar más. Del minuto cero me puse muy en serio, o sea, le dediqué muchas horas en ver vídeos, en todo lo que se me pedía, creo que eso es súper importante porque que hagas todo lo que te dicen tal y como te lo dicen, el temario que da al principio donde hay una parte importante que es donde comienza todo el inicio de lo que va a ser tu oferta irresistible y donde va a partir de donde nace, como digo yo, cuando al principio estás en la mentoría empieza a crecer el futuro sistema de captación, pues ahí, Rafael, yo me acuerdo que dio un montón de sistemas, cómo estudiar a la competencia, dónde está el nicho, si es un nicho competido, si no es competido, cómo hacerlo, ¿vale? Además, te estructura todo, cómo puedes hacer capturas de pantalla, grabar vídeos, investigar en los anuncios que están funcionando, cuál no está funcionando de la competencia y centrarte en eso, eso al final es donde yo creo que la gente tiene que dedicarle horas, nos dieron un montón de herramientas de dónde podemos, dónde podíamos ver, dónde podíamos ver si esta anunción funcionaba, si este no, la competencia no te están metiendo, están metiendo más en Google, están metiendo más en Meta, sí que es verdad que Rafael explica todo muy bien para poder llegar a conseguir la mejor oferta. ¿Recomiendo emprendedores.com a una empresa o a una persona física que irá a montar su negocio? Sí, lo recomiendo 100%, creo que es algo vital a día de hoy el tener un sistema de captación de clientes automatizado, que no dependa tanto de una capacidad comercial, de una llamada fría, de ir a buscar un cliente que al final no nos gusta la venda, no me vendas, no me gusta, pero lo recomendaría 100% porque al final es montar dentro de tu empresa, yo para mí es otra línea de negocio, es decir, le tengo llamada fría o captación fría, no la pago igual evidentemente, pero sí lo recomiendo porque al final te implementan en tu empresa otra línea de captación de clientes que eso lo que hace es añadirte un plus a tu facturación y sobre todo que sabes que sistemáticamente si lo haces bien evidentemente y si prestas un buen servicio pues evidentemente hace que tengas clientes día a día, todos los días te entran te entran leads y al final lo recomiendo totalmente, para mí es algo fundamental que una empresa que quiera tener una buena facturación y que no esté dependiendo del boca a boca de ostras, venderé este mes, no venderé, me entrarán, pues al final el tener ese añadido pues creo que es totalmente recomendable. O sea, mi expectativa de aquí a un año, vista un año, es el poder estar captando 10 propiedades al mes, estar vendiendo el 50%, vender 5 propiedades por lo menos de lead y bueno, y sobre todo pues lo más importante para mí que es la facturación, o sea, para mí el duplicar la facturación es por lo que me metí a emprendedores.com, o sea, que si me dices qué expectativa tienes después del conocimiento que tienes y si sigues aplicando lo que estás aplicando a día de hoy es llegar a 10 captaciones en exclusiva al mes y vender mínimo solo de esa línea de negocio de leads, vender por lo menos el 50% y estar facturando 2 millones de euros al año. Desde que empecé la mentoría en emprendedores.com hace dos meses llevo facturados casi 50.000 euros. Antes de entrar en emprendedores.com me preguntaron cuál era mi objetivo en facturación al mes yo les contesté que 30.000 y a día de hoy he cambiado completamente de opinión puesto que yo creo que bueno que de aquí a un año podría llegar fácil a 60.000 euros al mes sobre todo porque veo que tienen una metodología detrás que es un acompañamiento y que ellos la han conseguido y tienen muchísimos casos de éxito y por qué no yo. Soy Pilar Hernández me dedico al sector de la estética y soy farmacéutica hace dos añitos creé mi negocio de cosmética y antes de entrar en emprendedores vendía producto con muy bajos márgenes y a día de hoy vendo producto y además servicios con muy amplios márgenes. La mayor habilidad que he adquirido con emprendedores.com diría entre muchas pero la mayor sería la presentación de venta para captar nuevos clientes me han ayudado muchísimo a ofrecer al cliente lo que quiere escuchar y a convencer realmente y a tocarle sobre todo la fibra no solo en la parte racional sino también en la parte emocional que quizá yo no tocaba tanto y luego también me han ayudado muchísimo en los embudos de venta es algo que yo no conocía y que sí que es cierto que con la venta de productos tengo una agencia de comunicación pero no pedía los datos exhaustivos como ahora sé lo que tengo que pedir y lo que me tienen que dar si me preguntaran si recomendaría emprendedores.com mi respuesta sería que sin duda sí no solamente por el cambio que está suponiendo para mí en facturación y mentalidad sino también por pues bueno el acompañamiento que hay detrás todo el equipo una persona muy especializada en cada tema donde tienes clases todos los días la verdad que estoy muy contenta y bueno y sé que me van a ayudar a conseguir mi objetivo mi misión era y es hoy quiero seguir creciendo quiero seguir creciendo quiero seguir creciendo quiero seguir creciendo empecé con un empleado con una secretaria con un abogado con un telefonista que era yo mismo todos tuve que aprender a delegar hoy no vendemos un inmueble vendemos un negocio inmobiliario que tiene por un lado rentabilidad cash flow todos los meses y por otro lado plusvalía las rentas te soluciona la vida todos nuestros inmuebles dan el doble o el triple de la rentabilidad necesitábamos ir por más necesitamos crecer más desde conocimos a Rafael Mayor hemos quintuplicado el valor de lo que estamos vendiendo ¿qué consejo le darías a alguien que puede que tenga algo de capital y no se ha puesto el mundo de las raíces quítate el miedo invierte es un tema de mentalidad hay que entender cuáles son las tendencias hay que saber quién sabe consultarlo y luego ya que lo sabes corre el riesgo desde que entré en emprendedores.com y he implementado pues su sistema de KPI de monetización del servicio y realmente el control de nuestra facturación y de dónde vienen nuestros clientes pues he podido aumentar igual un 20 o un 30% mi facturación pasando de entre los tres centros entre unos 18 y 20 mil pues ahora estamos alrededor de esos 30 a 35 mil mensuales de facturación bueno yo soy Joan Huguet y me dedico al mundo del centro de entrenamientos personales y fisioterapia en mi caso en concreto empecé en el 2016 abriendo mi primer estudio de entrenamiento en una instalación deportiva en concreto en un club de pádel y a día de hoy pues ahora vamos a por el cuarto centro de entrenamiento bueno yo me decidí a entrar en el servicio de emprendedores.com porque llevaba varios meses siguiendo a Rafel y me sentía un poquito identificado en el que sigues siendo como un emprendedor que quieres abarcar todo y no aprietas en nada entonces fue como un poco de quiero crecer quiero centrarme en lo que tengo quiero hacerlo bien y no quiero estar disperso ya que en poco tiempo considero que pues hemos acaparado pues tres centros de entrenamiento y ahora vamos a por el cuarto entonces quería como como automatizar todo ese proceso de captación de clientes de ventas orgánicas que nos entren nuevos clientes y no esperar al boca a boca que es lo que nos ha funcionado hasta ahora nos ha ayudado pues a crear una comunidad dentro de esta aplicación donde los clientes pues tienen ese seguimiento a través de la aplicación que nos ha ayudado pues a ver que aumentar el precio aumentando el valor es posible entonces en vez de reducir el precio para aumentar el volumen de facturación lo que hemos hecho es aumentar el valor de nuestro servicio para también poder aumentar nuestro precio y nuestro servicio y eso me ha ayudado pues a generar muchos más ingresos que hace dos meses pues no conseguíamos pues realmente yo sí que recomendaría emprendedores.com ya que a mí me ha ayudado bastante a reflexionar y a tener las cosas claras dentro de tu negocio a veces pues como somos profesionales de servicio no tenemos esa parte de venta de marketing de gestión de tu propio centro de entrenamiento sino que al final tú creas ese espacio pues como para hacer tus entrenamientos sin tener en consideración toda la parte administrativa que conlleva entonces las herramientas que te da emprendedores.com son bastante sencillas pero a la vez es un rompedero de cabeza porque ves la realidad de tu negocio tú te piensas que estás aquí y realmente estás aquí entonces con ellos te hacen irte aquí o incluso poder duplicar esa facturación que es nuestra intención en este 2023 nosotros estábamos alrededor de una facturación de 300.000 euros anuales y para nosotros era suficiente algo que me ha gustado muchísimo en esta mentoría y es el seguimiento y el acompañamiento que te dan o sea realmente están pendientes de que se siga cada etapa del proceso o sea es imposible que no funcione si realmente lo haces claro y el objetivo al final es a la vuelta de un año estar facturando un millón un millón de euros al año mi nombre es Mónica Rojo y yo vengo del sector inmobiliario y entramos en la mentoría de emprendedores llevamos dos meses y la verdad es que digamos que te abre la mente en mi caso no sabría cómo explicarlo pero de repente es como si lo vieras todo desde fuera coges perspectiva y lo empiezas a ver y yo desde luego estoy encantada de hecho he ampliado el plazo y sigo con ellos y creo que me tienen ya estoy vendida totalmente vamos yo lo recomiendo 100% yo te digo que nosotros después de tantos años te puedes imaginar la cantidad de mentorías cursos de venta de captación o sea todo en el sector inmobiliario y a mí este es el mejor es el dinero mejor invertido esto no es dinero gastado en otros muchos cursos y mentorías y formaciones y concentraciones y eventos la mayoría para mí ha sido un gasto a mí en este en este caso me parece que es totalmente una inversión es 100% recomendable totalmente porque además no es algo que esté enfocado únicamente a tu sector es que de repente a mí Rafael me tiene fascinada porque es que da igual de lo que le hable su cabeza funciona de una manera consigue verlo todo con una perspectiva y como si fuera el cliente el cliente final de ese negocio entonces te da una apertura de de todo brutal o sea no es no sé yo estoy encantada estoy encantada para mí hay una cosa muy importante que me ha enseñado que he visto con emprendedores y es que realmente yo en mi nicho en mi actividad tengo mi propio método y es un método que realmente funciona o sea es a darle peso a tu identidad por decirlo de alguna manera y al mismo tiempo el peso que le doy a mi identidad se multiplica con el peso del método que tienen en emprendedores es un método que realmente funciona y que realmente te ayuda a escalar yo en mi objetivo nos hemos puesto ahora un objetivo de en un año estar facturando un millón de euros pero es que el techo te lo pones tú ese es el objetivo inicial pero esto lo puedes escalar hasta la facturación que tú quieras es que es impresionante yo la verdad es que estamos encantados y es verdad te lo digo estamos encantados de verdad no es un vídeo ni no es nada estamos encantados de verdad estamos entregados y vendidos al programa en cuatro semanas hemos facturado 51.000 o sea es que el cambio ha sido la noche y el día mi nombre es Emilio Calvo y acompaño a las personas a quitar sus bloqueos inconscientes sus miedos sus patrones y cuando conocí a Rafael no fue fruto de la casualidad o sea yo me había dado cuenta que ese año iba a perder exactamente 43.800 euros porque había dejado de vender porque me contaba que no me gustaba el marketing que estaba haciendo no me identificaba y entonces me dediqué a crear contenido y lo que pasaba realmente es que no me había dado cuenta que un sueño que yo tenía de ayudar a las personas se había convertido en una empresa y una empresa necesita una estructura en la primera sesión en la que conocí a Rafael una sesión gratuita ya me hizo darme cuenta de que si no tienes una estructura de ventas si no tienes una estructura de captación de clientes no vas a ningún sitio no vas a ayudar absolutamente a nadie decidí trabajar con él y os puedo decir que en solo cuatro semanas he recuperado lo que invertí con él he recuperado aquellas pérdidas que iba a tener y ya no las tengo y me ha cambiado el chip por completo me ha hecho entender como no puedo ayudar a las personas si no estoy vendiendo y se puede crear un sistema de ventas automático y de captación constante desde el lugar correcto pero sobre todo con la profesionalidad y el sistema que tiene él en emprendedores.com lo que más me ha gustado de Rafael es lo directo o sea no se anda con tapujos va directamente al grano te coge tu embudo te coge tu empresa por dentro y te dice mira esto no va a funcionar esto va a funcionar si quiere implementarlo yo te ayudo yo había cosas que no estaba de acuerdo con él que me rechinaban un poco pero me dejé llevar y como te digo en cuatro semanas el cambio ha sido brutal yo recomendaría a cualquier persona da igual en el punto en el que esté tu empresa si estás empezando si estás más avanzado da igual yo recomendaría a Rafael 100% porque no solo él la profesionalidad que he visto en su equipo la coherencia que todo lo que te cuenta en un escenario en un evento es lo mismo que cuando lo conoces a él a sola he tenido oportunidad de conocer a su equipo sin estar a él delante y hay una coherencia en todo lo que hace y dice que realmente a mí me hace aconsejarlo pero sin duda hay personas que a lo mejor no vienen del mundo de la formación o del mundo empresarial y pueden pensar que emprendedores.com y Rafael es como un nivel muy alto yo he visto a compañeros míos con negocios de todo tipo totalmente diferentes he visto clínicas dentales he visto trabajar con médicos he visto un pintor o sea todo tipo de negocios gente empezando gente con mucho nivel y a todos he visto el cambio que Rafael le ha producido acompañándolo en esos momentos mis expectativas eran altas porque yo vengo del mundo de la formación y digamos que a la persona que tengo enfrente pues muchas veces yo estoy en su lugar y sé lo peligroso que es tener expectativas pero en este caso no es que se hayan cumplido es que se han sobrepasado ten en cuenta que yo estaba a punto de perder porque yo tenía un evento en cuatro semanas y le dije Rafael contrato contigo si me ayudas a salvar los números de este evento iba a perder 43.800 euros y en cuatro semanas hemos facturado 51.000 o sea es que el cambio ha sido la noche y el día la clave para poder lograr este cambio en tan poco tiempo es que Rafael va directamente al grano a mí una de las cosas que no me gustan las teorías tiene un montón de clases grabadas y la tienes ahí para que tú la veas cuando quieras donde viene todo pero Rafael es que se mete en el barro contigo o sea es que te dicen saca papel y bibliografo enséñame tu evento cómo estás vendiendo qué estás diciendo tal mira pues aquí se puede hacer esto y esto y esto y además él te comenta siempre su propio ejemplo y otra cosa que me ha gustado mucho es que abre completamente su casa o sea nos ha enseñado sus cifras sus ventas sus pérdidas sus errores sus fallos sus aciertos y eso te hace tener una confianza entonces para mí es que se olvida de la teoría y va directamente al grano y eso hoy en día cuesta mucho encontrarle fuera quiero decir también que yo antes de empezar con emprendedores tenía muy claro un objetivo yo era el objetivo no era facturar un millón facturar un millón para mí significa que en vez de ayudar a 500 personas pues he ayudado a 2.000 y era como mi objetivo voy a llegar a un millón porque he ayudado a 2.000 pero es que cuando llevo 4 semanas trabajando con él me di cuenta que ese objetivo es pequeño me he dado cuenta que puedo ir sin ningún tipo de complejo a triplicar esa cifra pero súper seguro una cosa que me llamó mucho la atención y que me ayudó es que en 2 semanas un compañero sin nadie pedirle testimonio colgó en un grupo de whatsapp que tenemos su facturación de un mes y cuando yo vi lo que había facturado en un mes dije por dios si eso es lo que yo antes hacía un año y era un compañero que tenía un nicho que nadie a priori diría que funcionara pues con la formación de emprendedores ese nicho funcionó y a mí eso me dio una fuerza para decir venga si quieres puedes y la verdad es que aplicando en 4 semanas ha cambiado todo hay un intangible que me llevo de trabajar con Rafael y con emprendedores que esto no se puede medir pero es la claridad yo que me dedico a acompañar a otros profesionales y a otros empresarios y les ayudo a doblar su facturación yo nunca había sentido la claridad que siento ahora mismo o sea es como tengo clarísimo donde voy a llegar mis objetivos han cambiado al alza ahora voy a triplicar lo que pensaba al principio y sobre todo tengo clarísimo que voy a seguir contando con Rafael que quiero que sea mi mentor por muchos años más porque yo creo que ningún médico se opera a sí mismo y yo llegue a la facturación que llegue yo quiero seguir que Rafael siga siendo mi mentor me están pagando 5 millones para jugar a baloncesto o a fútbol en tu caso en particular ¿teendría sentido que dejaras de estudiar? somos una escuela con propósito y con ese ADN de talento es importante si eres el mejor te dediques a lo que te dediques formarse es el paso previo a ser el mejor si voy a dejar de 7.000 a 28.000 euros en un programa así si los pusiera en mi negocio igual me iría mejor nos hemos alineado con Hotmart y con Grupo Planeta los mejores players para formar con los mejores expertos ¿cuánto se tarda en recuperar la inversión de un MBA? haciendo las cosas bien sacando en el cubo el programa normalmente el retorno de inversión es un año un año y medio mucha gente quiere entrar en la economía digital estamos viendo que el impacto de la inteligencia artificial está agitando a todas las organizaciones porque tienen que hacer una formación el vende cursos de turno la universidad es malísima compra recursos ¿cuál crees que es el motivo por el cual duran dos años y desaparecen? nosotros no vamos a desaparecer nunca para los que no encajan los rebeldes los inadaptados los que no siguen el sistema tradicional puedes aplaudirlos criticarlos o discutir con ellos pero lo único que no puedes hacer es ignorarlos porque ellos y ellas cambian las cosas y empujan a la humanidad hacia adelante y donde algunos puedan ver locos yo veo a emprendedores gente normal que ha decidido ser extraordinaria porque solo la gente suficientemente loca como para creer que pueden cambiar el mundo terminan haciéndolo hoy vengo a mostrarte como la gente como tú y como yo podemos conseguir lo que nos proponemos y como un sueño respaldado por trabajo y estrategia y foco es una realidad a punto de materializarse hoy puede cambiar todo para ti porque te vamos a desvelar los secretos que me han ayudado a facturar múltiples millones al año y como puedes hacerlo también si eres de los que pasan a la acción sea el primer paso para conseguir tus objetivos para vivir tu vida en tus propios términos bienvenido a emprendedores punto com gente normal que ha decidido ser extraordinaria y como puedes y como puedes oírme oírme a ver escríbenlo en el chat si podéis oírme cómo estáis ¿Qué tal? A ver, el único este lo vamos a poner aquí en el centro Veo algunas caras conocidas ¿De dónde os conectáis hoy? Ponedme la ciudad y el país ¿Qué tal, chicos? Tenemos Murcia Gran Canaria Cuenca, Sevilla, España Italia, Madrid, Castellón, Córdoba Reus, Uruguay Marbella Coruña, Arizona ¿Alguien de California? ¿Alguien de Miami? Bucarest, Rumanía Naples, Naples Zoriba, Lima, Perú Sabadell, Barcelona Zaragoza, Lima Don Benito, Extremadura San Cugat Lanzarote, Bogotá Málaga, Tenerife Galicia ¿Qué bien, chicos? ¿Qué bien? ¿Estáis ya suscritos al podcast? ¿Lo habéis visto ya? A ver Vamos a ponernos con esto No, claro ¿Sabéis qué hemos venido a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer en el lanzamiento del podcast? ¿Por qué habéis venido? ¿Hay un motivo por el cual os habéis conectado hoy? ¿Es porque os habían dicho que había premios? ¿O hay algo más? ¿Algún motivo adicional por el cual estáis aquí? ¿Otro C para triunfar? ¿Para empoderarnos? ¿Nos tienes una sorpresa? ¿Cierto? Os va a volar la cabeza ¿Vale? ¿Curiosidad? Patri, te vas a querer quedar hasta el final Inteligencia artificial Ser un emprendedor Conocimiento Porque vas a marcar la diferencia Fue un placer estar aquí contigo, Rafael Hoy en este estreno Hola, Gregorio ¿Qué tal? Nuevos conocimientos Curiosidad El proyecto sorpresa David es directo Yo, los 10.000 euros son premios Vale Todos los premios los vamos a dar al final Os hago un breve recordatorio De los premios que vamos a dar hoy ¿Vale? Los tengo aquí listos Comparto pantalla Y os los muestro Debería verse mi pantalla, ¿sí? Hoy tenemos 10.000 euros en premios ¿Vale? Y el primero va a ser Una licencia de 3 meses De un software de inteligencia artificial El siguiente va a ser Entradas al podcast en directo Que, bueno, si estáis en Defende donde viváis, ¿vale? Podréis venir a hacer muchos episodios En Estados Unidos En México los hemos hecho El próximo creo que va a ser O en Miami O en Madrid O en Barcelona ¿Vale? Entonces Un mínimo uno de vosotros Va a poder venir en persona A uno de estos podcasts ¿Habéis visto los trailers ya que hay? ¿Quién quiere venir en persona A la grabación de un podcast? Ponme un 1 en el chat Si quieres venir en persona A la grabación del podcast Ponme un 0 en el chat Si no estás aquí por eso Y no quieres No vas a venir en persona No te interesa Es todo uno Es todo uno Yo, yo, yo ¿Vale? Pues vamos a hacer ese también También vamos a hacer ese premio Y luego Tengo un proyecto secreto Que os voy a Desvelar Al final Y tengo hoy Una promesa Para ti Y quiero que Cuando lleguemos al final de hoy Te voy a preguntar He cumplido con la promesa Y vosotros me vais a decir en el chat Si la he cumplido O no la he cumplido ¿Vale? Esta es mi promesa para ti hoy 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 Marca Marca el calendario 20 de marzo de 2024 Cambiamos El sistema Operativo Cambiamos El sistema operativo Del modelo De educación actual El modelo De educación actual Es el siguiente Tienes Universidades públicas Y universidades privadas Las universidades públicas Están muy bien Si quieres estudiar Ingeniería Por ejemplo Como yo Que soy ingeniero Están muy bien Si quieres estudiar Psicología Y tengo curiosidad En tu país ¿Cuánto se paga Por una universidad Pública? Pública ¿Cuánto pagáis Por una universidad Pública en tu país? Ponme Al año Fernando dice 15.000 Los que estáis en Estados Unidos Una universidad estatal ¿Vale? Gente aquí con suerte Que no paga nada Algunos pagamos En Tenerife Pagan 900 euros Ryan paga 2.000 5.000 trimestrales 800 40.000 1.000 En Perú dicen que nada En uso un riñón 1.500 3.000 Yo me pagué A la universidad pública En España Y por aquel entonces Pagamos Unos 1.500 euros Al año ¿Vale? Porque el 90% Lo cubría el Estado ¿Vale? ¿Cuál es el problema A la universidad pública? Las escuelas de negocio Son públicas o privadas Las buenas ¿Qué son? Públicas o privadas Las de negocio Pon público o privado En el chat Privadas ¿Verdad? Vale Ahora dime En tu país ¿Qué cuesta al año Una universidad privada? ¿O qué cuesta Un MBA En una universidad privada? Pómelo ¿Qué cuesta un MBA? Un Master In Business Administration En tu país ¿Vale? 20.000 Francisco 30.000 15.000 40.000 15.000 40.000 De 70 a 80.000 15.000 50.000 30.000 11.000 Anual 15.000 25.000 30.000 40.000 30.000 20.000 Mucho Ok Chicos Hoy Marca la fecha en el calendario Vamos a acabar Con eso Vamos a acabar Con el modelo De educación tradicional Donde la información De negocios De la gente Que gana dinero Hay que pagarla ¿Vale? Es privada Hoy Va a ser el primer día Para cuando terminemos Este directo Que esto va a pasar a ser Gratuito De la mano Deemprendedores.com ¿Vale? Os lo voy a contar Al final Ojalá sea cierto Dice Giovanni Os vais a tener que quedar Hasta el final ¿Vale? Entonces Hoy os voy a compartir Algunas cosas Es cierto que estamos aquí Para la estrena del podcast En este podcast Voy a compartir Quiero documentar Mi camino De los 20 millones A los más de 100 millones Facturados Que es mi objetivo En los próximos años Y si es más Perfecto ¿Vale? Pero estoy aquí Para compartiros Una experiencia Una revelación Que he tenido En los últimos años ¿Vale? Y que me ha permitido Ser uno de los números Uno En español Del mundo ¿Vale? Y Este secreto Que he descubierto Lo empecé a descubrir En Silicon Valley En una reunión Con ejecutivos De Google Que ganaban El que menos ganaba Ganaba un millón al año El otro ganaba Un millón y medio Etcétera ¿Vale? Y ahí es donde Les hice una pregunta Y su respuesta Empezó a cambiar Mi percepción De los negocios ¿Vale? Entonces Hoy te voy a contar Cuál es este Este secreto Esta clave del éxito ¿Vale? Antes de darte La clave del éxito Voy a preguntarte a ti ¿Cuál crees Que es la clave del éxito Para un negocio? ¿Qué es lo que un negocio Tiene que tener? Que si tiene Da igual Todo lo demás Si tiene eso Va a tener éxito ¿Cuál es ese elemento? La gente habla de Una buena oferta Estrategia Perseveranza Ventas Profit El profit Es una consecuencia No una causa ¿Sí? Estoy buscando la causa ¿Cuál es la causa De ese éxito? ¿Sí? Funneling Enfoque Buena estrategia Buena estructura Pasión Hay muchos Mucha gente Con mucha pasión Que se muere de hambre ¿Sí? Resiliencia Hay gente que tiene Mucha resiliencia Y nunca gana dinero Calidad Hay productos muy buenos Con mucha calidad Cuyos creadores Son pobres Marketing Hay gente con Tres másters De marketing Que no vende nada ¿Qué es lo que hay que tener? Que si tenemos Literalmente Virtualmente Garantiza tu éxito Estrategia Conocimiento Un buen mentor Pues bien Hoy te voy a desvelar Qué se necesita Y te voy a dar un pequeño avance Vamos a necesitar Cinco cosas Es una clave de éxito Que tiene Cinco patas Y hoy vamos a estudiar Las cinco patas Y es la primera vez Que las revelo En esta magnitud Hace unos años Le regalé Solo a mis estudiantes Que me habían pagado 12.000 euros Le regalé Las primeras tres patas De esta clave del éxito El año pasado Revelé la cuarta Solo a la gente Que me ha pagado 12.000 euros Y este año Hoy Empezando hoy Lo regalo Gratis A todo el mundo Y doy la quinta ¿Vale? Y no es ni mentores Ni motivación Ni ninguna cosa De estos De estas Hoy vamos a entrar En detalle En lo que se necesita Para que tu negocio Facture un millón Veinte millones De euros De dólares Lo que quieras ¿Vale? Entonces Voy a abrir aquí Si me dais un minuto Cargo las diapositivas Y os lo presento ¿Vale? No estoy compartiendo pantalla ¿Verdad? No De mientras Mientras yo voy cargando Las diapositivas Quiero que me digáis ¿Alguien aquí Cuando se registró Habló con la inteligencia artificial? Ponme un uno en el chat Si al registrarte Te escribió Mi inteligencia artificial La inteligencia artificial De empreendedores.com Te escribió Ponme un uno en el chat Ponme un cero Si no te escriben en el chat Veo un montón de unos 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 Vale Los escribió todo el mundo Si veo un cero Seguramente no tenías Whatsapp Vale Todos los que sí Es porque teníais Whatsapp ¿Vale? Si pusisteis un número De teléfono equivocado O mentisteis en vuestro Número de teléfono Pues no recibisteis el mensaje ¿Vale? Siguiente pregunta ¿Quién aquí Si me preguntas Giovanni ¿Era inteligencia artificial? Sí Segunda pregunta ¿Quién aquí recibió un vídeo Creado por inteligencia artificial Donde decía vuestro nombre Pero no lo grabé yo Era la inteligencia artificial Ponme un dos en el chat Número dos en el chat Si recibiste ese vídeo ¿Vale? Ponme un cero en el chat Si no sabes de qué estoy hablando Todo dos es Vale Ok Entonces Me voy a avanzar un poco Pero uno de los secretos Que tengo parado Y es todos los que os queréis Hasta el final Os lo voy a regalar también ¿Vale? Os lo voy a enseñar a hacer Y os lo voy a dar gratis Y no os voy a cobrar por ello ¿Vale? Os lo voy a decir todo al final Pero eso sí Vais a tener que estar conmigo Una hora Escuchando estos cinco pilares De la clave del éxito Que os permite facturar Todo lo que queráis Tener el negocio de vuestros sueños La vida de vuestros sueños La facturación de vuestros sueños Etcétera ¿Vale? Entonces Vamos a ello Tengo aquí Tres cosas abiertas Dejadme un segundín Que me las estoy ordenando Y os muestro Esto no me comparte pantalla ¿Cómo me iría bien Tener un DJ de fondo? Agustín Pinchándome un poco Un poco de música Tenemos a Agustín de fondo Organizando la sala Ha hecho que esto sea Que sea posible Gracias Agustín Y aquí lo tenemos Mira Y compartir Pantalla Chicos Empezamos Vale Se puede ver mi pantalla ¿Eh? A ver el chat El chat Lo voy a poner En esta de aquí Ok Cuando miro hacia aquí Al lado Aquí tengo el chat ¿Vale? No es que esté mirando Por la ventana Podría ser que sí Estoy mirando el chat ¿Vale? Cuando miro aquí Miro el chat Cuando miro aquí Estoy viendo mi pantalla Y no puedo leer el chat Entonces ¿Qué vas a aprender hoy? Hoy vas a aprender Cómo pasé De 17.927 dólares En negativo En deuda A más de 20 millones De euros En ventas ¿Vale? Y algunos Os estáis preguntando ¿Por qué estoy lanzando Este podcast? ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando De que voy a cambiar El sistema educativo Y que hoy A partir de hoy El sistema educativo Habrá cambiado para siempre ¿Vale? Y Esta presentación de hoy Es la introducción De una serie de cursos Gratuitos Que voy a estar haciendo Para que te lleves Más valor En mis cursos Gratuitos Que en la mayoría De cursos De miles de euros Y mentorías De 10.000 euros Etcétera ¿Vale? Hago esto porque Realmente me apasiona Este tema Y no necesito el dinero De vender cursos Y porque la misión De Emprendedores.com Es liberar A todos los emprendedores Y mi visión Es cambiar el modelo tradicional De tener que pagar Para formarte Y mi sueño Es que algún día En la universidad Enseñen esta metodología Basada en resultados Y no en teoría Como la mayoría De modelos arcaicos Que te enseñan En la mayoría De universidades ¿Vale? Entonces no tengo Ningún curso Que venderte Aunque Al final de hoy Os voy a hacer Una oferta Al final de hoy Os voy a hacer Una oferta Y hasta el final No sabréis No sabréis En la universidad En la universidad Es porque Es porque Cuando hacemos Estos cursos Que antes Los hacíamos De pago ¿Vale? Me di cuenta Que al hacerlo De pago Teníamos gente Con mucho potencial Pero que como No tenía el dinero Para comprar un curso Pues no podía Acceder A nuestras formaciones Entonces Este es el motivo Por el cual Estamos cambiando Este modelo de negocio Porque quiero más gente En nuestros Como casos de éxito ¿Vale? Por ejemplo Ahora mismo Tenemos 203 alumnos En el Club 10K Por ganar más de 10.000 euros al mes O 10.000 dólares al mes 66 estudiantes En el Club 100K Por ganar más de 100.000 euros O 100.000 dólares 23 estudiantes En el Club 500K Por generar más de Medio millón de euros O de dólares Y 18 estudiantes En el Club 1 millón Por generar más de Un millón de euros O de dólares ¿Vale? Y Vas a ver Cómo los cursos Van a ser gratis En Empertenes.com A partir de ahora Y el motivo también Es porque vamos a hacer Un brand partnership Donde cogemos negocios Que estén facturando Más de Un millón de euros O un millón de dólares Al año Y les ayudamos a Triplicar sus ventas Y triplicar sus Beneficios Entonces Eso sí va a ser de pago Pero para todos los demás Es todo gratis Disfrutadlo ¿Vale? ¿Alguien aquí Factura más de Un millón al año? Ponlo en el chat Los que facturáis Menos de Un millón al año Pon el número 3 Pon el número 3 en el chat Porque todos los que Vais a poner un 3 Todo esto es gratis Para vosotros ¿Vale? Entonces igual piensas Que yo heredé Mis empresas O algo así Pero nada más Lejos de la realidad Yo empecé Como Cuelga carteles ¿Vale? Porque no sabía Cautar clientes Y trabajaba durante un día En mi empleo Y durante la noche En mi nuevo negocio Estaba desesperado Por generar ingresos Y durante el día Tenía mi salario Y durante la noche Mi negocio Y durante el día Vivían estos 2 metros cuadrados De aquí Y fíjate que no había Ninguna ventana Y de lunes a viernes Entraba que era de noche Salía que era de noche Y nunca veía la luz del sol Entonces me prometí Que si algún día Lo lograba Viviría en un sitio Con vistas Y por eso ahora Siempre me ves En edificios Rascacielos Con vistas Etcétera Ese es el motivo Están demasiados años Encerrado en una laula ¿Vale? No sé si alguno ¿Ahora de vosotros A día de hoy Viven en un cubículo O trabajan en un sitio Sin vistas Encerrado De lunes a viernes Etcétera A ver Pon yo en el chat Si sabes De qué te estoy hablando Un montón de ellos En el chat Durante la noche Vivían en un piso compartido Éramos tres Y tenía mi habitación Mi oficina Y mi taller En estos dos metros cuadrados De aquí En mi vida Se resumían ir De un lado al otro ¿Vale? Logré salir de allí De hecho Voy a hacer lo siguiente Si os importa Que hable de dinero ¿Me dais permiso Para hablar de dinero? Si me dais permiso Para hablar de dinero Mostrar facturaciones Y resultados Ponme un sí En el chat Si me dais permiso Para hablar de dinero No quiero que os lo toméis Como Ah mira Está aquí hablando Para hablar de él No estoy hablando de mí Es un tema de que ¿Cuántas veces has visto Alguien hablar de negocios Que no tiene un negocio? ¿Me explico? ¿Cuántas veces has visto Alguien hablar de éxito Que no tiene éxito? Entonces Lo que voy a hacer Es Ir a mi software De contabilidad Rápidamente ¿Vale? Y Este de aquí En mi software De contabilidad Y puedes ver lo siguiente No sé si Si lo podéis ver aquí Se puede Se puede ver Esto podéis ver Es mi software De contabilidad ¿Vale? ¿Veis aquí un número? El número Aquí 14 ¿Por qué ponía? Aquí lo tienes 14.658.729 dólares ¿Vale? Lo que te voy a mostrar hoy No es Sí, es mi opinión Pero no es una opinión Basada en teoría No es una opinión Basada en Por ejemplo Cuando yo estaba en la universidad Y mi profesor de universidad Me decía Cómo tener un negocio Pero él no tenía un negocio Esto se basa En Mis 14 millones 14,6 millones Facturados En este negocio Y déjame corregir Esto no es facturado Esto es cobrado ¿Vale? Esto es dinero Que nos han transferido ¿Sí? El facturado es más alto Pero yo no cuento Las facturas ¿Sabes? Yo cuento El dinero que entra en caja ¿Vale? Entonces esto es Cash collected Que es dinero que ha entrado en caja No facturación teórica Como alguna gente Que te dice He facturado No sé cuántos millones Pero en verdad Eran una agencia Que trabajaban para otro Eran un freelancer ¿Vale? Eran un freelance Que trabajaba para otro Que facturaba 14 millones Pero ellos Su comisión era Mil euros al mes ¿Sabes? O que fuera O diez mil al mes Y que nunca han facturado Esas cantidades Pero hacen ver Que sí Y en el mundo online Ya sabes que hay mucha gente Que se compra coches Para impresionar Y decirte Compra mi curso ¿Sabes? Y el coche lo compran Vendiendo cursos ¿No? Y No quiero Quiero que sepas Que no estás En un sitio así ¿Vale? Voy a mostrarte Algún negocio más Que tengo también Para que veas Que Sé de lo que hablo ¿Vale? Voy a hacerlo bien rápidamente En directo Aquí puedes ver Otro negocio Que me ha facturado 2,2 millones de euros Y déjeme ir a A otro Que tengo por aquí Y este otro Que me ha facturado 6,342,000 dólares ¿Vale? Entonces si tú sumas Todos Son más de 20 millones De euros O 20 millones De dólares En resultados Y después de todo esto Hay algo Que he aprendido ¿Vale? Y Lo que he aprendido Es que El problema Que tiene la mayoría De la gente El motivo por el cual El 90% De negocios Fracasan Solo el 10% Tiene Sobrevive ¿Vale? No sé si lo sabéis esto Solo el 10% De negocios Sobrevive Pero eso no es La peor parte La peor parte Es que del 10% Que sobreviven Más de la mitad Pierde dinero O gana Cero euros Cero dólares ¿Vale? Y solo el 40% De negocios Son rentables Es decir El 90% muere Y del 10% Que sobrevive Solo el 40% Son rentables ¿Vale? Eso es el 4% De negocios Es 4 de cada 100 ¿Vale? Pero es que además Solo el 5% Del 10% O sea El 0,5% De negocios Llega al millón De euros O millones de dólares A año ¿Vale? Y solo el 1% Llega a 10 millones Y yo esto Lo he logrado No una vez Sino varias veces En mis negocios ¿Vale? Aquí tienes Unas de mis empresas De la statsenemprendedores.com Tengo una red de clínicas Que sonrisa Unas marcas e-commerce Como Voyager Sambos Otros proyectos e-commerce Y tengo una empresa De software Que se llama Setcloud Que es la que utilizamos Para hacer todos los embudos Y sistemas de captación Con inteligencia artificial ¿Vale? Entonces Después de ver todo esto Me dan cuenta ¿Cuál es la diferencia Entre ganadores y perdedores? Entonces Quiero que Los que Quieren que tienen un negocio Ponme un Uno en el chat Si tienes un negocio Ponme un dos en el chat Si no tienes un negocio Pero lo quieres empezar ¿Vale? Entonces Uno si ya tienes negocio Dos si estás pensando En empezar un negocio Porque os voy a ahorrar Quizá un par de años De prueba y error Ahora mismo ¿Vale? La mayoría de la gente Hace lo siguiente ¿Vale? La mayoría de nuevos negocios Se lo pongo La mayoría de nuevos negocios Entran al mercado Miran a la competencia A la izquierda Miran la competencia A la derecha Estiman cuál es el precio Promedio de los servicios Que ofrecen Y miran qué ofrecen A cambio de ese dinero Y deciden ofrecer Un poco más Por un poco menos dinero ¿Vale? Piensa en tu industria Cuando empezaste ¿No miraste Que cobraban los demás Y pusiste más o menos El mismo precio Intentando ser un poco mejor? Ponme Ponme el cinco en el chat Si cuando empezaste tu negocio O ahora que estás empezando Tu negocio Miras qué hacen los demás Y decides hacerlo Un poco mejor Por más o menos El precio promedio Del mercado ¿Sí? Cinco, cinco Los demás Los que Totalmente ¿No? Vale Pues si el 90% De negocios fracasa Y solo el 0,5% De negocios Llegan al millón De oros al año Tus probabilidades De tener éxito Copiando a los demás Es un 0,5% De probabilidades Porque el otro 99,5% Nadie está ganando dinero Estás copiando a gente Que es Que es pobre O sea Que no facturan Un millón al año ¿Vale? Entonces Lo que sucede Cuando haces esto Es que entras en un mercado Miras a los demás Intentas ofrecer un precio promedio Y es una carrera A margen 0 Que solo va a ganar Una persona Y que todos los demás Van a perder ¿Vale? No hay ninguna Ventaja competitiva En ser el segundo Más barato Pero sí hay Una ventaja competitiva En ser el más caro En tu sector ¿Vale? Entonces Pregunta ¿Quién aquí Quiere ser el más barato De su sector? Ponme en yo en el chat Si quieres ser el más barato De tu sector Nadie Excepto Fina Fina quiere ser El más barato ¿Vale? Ahora ¿Quién le gustaría ser El más caro De su sector De su zona? Yo 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 Pues para todos Los que creéis ser Los más caros Los más rentables Que los que mejor Os va de vuestra zona Los cinco elementos Que os voy a mostrar hoy Es lo que os va a permitir Hacerlo ¿Vale? Y esto Lo aprendí Cuando yo Esto es mi trabajo De oficina Que tenía hace muchos años ¿Vale? Que puedes ver Mi cubículo Con mi nombre ¿Vale? Y yo decía Yo como ingeniero Si soy Diez por ciento Mejor ingeniero Que otros Máximo Y mejor de los casos Ganaré Que un diez por ciento Más Que otros ingenieros Y como mucho 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 Si soy un veinte Treinta por ciento Mejor que otros Ingenieros Que otros empleados Máximo Mi salario ¿Qué me van a pagar? Veinte por ciento Más Ponme en el chat Si soy un veinte por ciento Mejor que los otros Ingenieros ¿Cuál es el máximo Que crees que me llegarán A pagar? Más que a los demás Póngalo en el chat Soy diez por ciento Mejor Veinte por ciento Mejor ¿Cuánto me van a pagar De más Que a los demás? Me ponen diez Veinte por ciento Vale Dicen Te explotan Y te pagan menos Dice Juan Según como te vendas Cinco Treinta Veinticinco Como mucho ¿Vale? Muy bien Pues esto es lo que a mí Me volaba la cabeza Porque yo trabajaba En una gran empresa ¿Vale? Del sector Industrial De esos que fabrican Helicópteros Militares Que despegan Vépticamente ¿Vale? Y yo estaba Como no tengo No soy ciudadano americano No me dejan trabajar En cosas divertidas Me hacen trabajar En la línea de construcción Que no era tan divertida Y nuestra empresa Facturaba Quinientos millones De dólares al año Quinientos millones De dólares ¿Vale? Y nuestro competidor Facturaba cinco Un poco menos Tres Tres De tres a cinco millones Al año ¿Vale? Entonces Nosotros facturábamos Cien veces más Y lo raro Es que nosotros Sólo éramos Un diez por ciento Mejor Nosotros Éramos como empresa En la empresa que yo Trabajaba Éramos un diez por ciento Mejor Que nuestro competidor Y nuestro competidor Ganaba Diez veces Menos Cien veces menos No lo entendía ¿Vale? Entonces El motivo Por el cual la gente Facasa No es falta de financiación No es falta De una idea innovadora No es la falta De habilidad de ventas No es que haya Demasiada competencia No es que el mercado Este saturado Y no es la oferta Y te quiero hacer La siguiente reflexión Y ahora vas a entender Por qué esa empresa Vas a empezar a entender Por qué en esa empresa Ganábamos cien veces más Cómo lo vas a aplicar tú ¿Vale? Hagamos un caso De Un ejemplo Ficticio Servicios financieros ¿Alguien aquí está En el sector financiero O de inversión? ¿Alguien aquí está En el sector de inversión O de números? ¿Finanzas? Pómenlo en el chat ¿Vale? Entonces vosotros Este ejemplo Lo vais a entender rápido ¿Sí? Hay dos consultores Y ambos venden Exactamente lo mismo ¿Vale? El primero Me vende un consejo De inversión Que me dice Gasta menos de lo que ingresas Invierte la diferencia Y en vez de intentar Ganar al mercado Mételo en un fondo indexado Que es lo que tiene Menos comisiones Y así es como logras La libertad financiera ¿Vale? Y el segundo Me dice Exactamente Lo mismo Y el servicio Es exactamente lo mismo Y es la misma consultoría De una hora de duración Pregunta ¿Ambos cobran lo mismo? Pues depende Por ejemplo Si yo te doy el consejo Yo te cobraría Diez mil euros Por mi hora ¿Vale? Pero el mismo servicio Si lo da Nuestro amigo Warren Buffett Él puede cobrar Un millón de euros O un millón de dólares Por esa hora ¿Cuál es la diferencia? ¿Es la diferencia Realmente el servicio? ¿O es realmente La diferencia Quien da El servicio? Dice la edad No, Fernando Porque hay gente Que tiene 80 años También Y que no le pagarías Un millón de euros Por sus consejos ¿Sí? Entonces no es el servicio En este caso Es quien da el servicio Y si vamos un paso más allá ¿Cuál es el motivo Por qué En función de quien da el servicio Le pagamos más? Es por el Valor Percibido Valor Percibido Aunque sea lo mismo Aunque sea exactamente lo mismo Si lo digo yo Es valioso Pero si lo dice Warren Buffett Es 100 veces más valioso ¿Sí? ¿Es distinto a lo que decimos? No Es percibido De más valor Y hoy vas a aprender Cómo hacer Que sea lo que sea Que vendes Sea percibido De más valor ¿Vale? Esto lo vas a aprender hoy Entonces ¿Cuál es la diferencia Que marca la diferencia? Pues hice un experimento En un evento En Madrid ¿Vale? Y puse dos coches En el escenario El coche A y el coche B Ambos el mismo precio Y dije ¿Quién aquí quiere el coche A? ¿Quién aquí quiere el coche B? Y les hice a votar A ver cuál quería ¿Vale? Entonces Si me dais permiso Voy a hacer el ejercicio Con vosotros en directo ¿Vale? ¿Os parece bien? Ponme un sí en el chat Si quieres hacer el ejercicio En directo conmigo ¿Sí? Vale Este fue el ejercicio ¿Vale? Hay dos coches Y son exactamente El mismo coche Han sido fabricados En la misma fábrica Han salido uno Detrás del otro De la línea de producción Y están en el mismo concesionario Se venden por el mismo precio Son exactamente iguales Y te los vende la misma persona ¿Vale? Y no No es una pregunta trampa ¿Vale? No hay Exactamente No hay ninguna diferencia Y estoy en el evento Y digo ¿Quién aquí compraría el coche A? Y un par de manos tímidas Levantan la mano Y digo ¿Quién aquí compraría el coche B? Otras personas levantan la mano Y alguien en el público grita ¿Pero cuál es la diferencia? Y digo No hay diferencia Son exactamente iguales Venga Votar uno Venga De la sala Coche A Venga Vamos a hacer un ejemplo Poner A o B ¿Quién quiere el A? ¿Quién quiere el B? Vale Pues si miráis el chat Hay ambos A, B, B A, B, B A, B, B, B ¿Sí? Y da exactamente lo mismo ¿Por qué? Porque es una oferta Que es percibida Percibida Del mismo valor Que la otra ¿Vale? Entonces digo Vale, muy bien Acordaros de este número Está más o menos 50-50 ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer Es coger el coche B Lo vuelvo de vuelta Al concesionario Y por fuera Va a tener la misma apariencia Pero por dentro Le voy a aumentar la velocidad A un 10% Le voy a meter un 10% De arro de combustible De forma que te gastes 10% menos dinero En combustible Pero que además Tengas que perder Un 10% menos de tiempo A repostar Que el tiempo es más valioso Que el dinero ¿Vale? Además vamos a reforzar Los puntos Ciertos puntos Y anclajes De forma que En caso de impacto El coche tiene Un 10% más De estructura Y de seguridad De forma que Tu familia y tú Tenéis un 10% más De probabilidades De sobrevivir Y no morir En un accidente de tráfico Y por cierto Vamos a hacer unos cambios En el maletero Y lo que vamos a hacer Es que Por fuera Es la misma apariencia Pero en vez de caber Solo dos maletas Van a caber Tres maletas Pon en el chat ¿Cuál compraríais ahora? ¿El A o el B? Todo el mundo ha escrito B, 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 B ¿Qué quiere decir esto? Fíjate lo siguiente ¿Vale? Todo el mundo en el evento También levantó la mano Y dijo B, exactamente lo mismo Se está repitiendo Exactamente lo mismo ¿Vale? Una propuesta de valor Un 10% mejor Te hace facturar No un 10% más Como cuando yo era empleado Que si era un 10% mejor empleado Ganaba un 10% más No, no, no En el mundo real En el mundo de los negocios Si yo Tengo una propuesta Que es percibida Como un poquito mejor La gente Todo el mundo la compra Y lo acabas de ver Ahora en el chat ¿Vale? Entonces, ahora Literalmente tienes dos opciones Bajar el precio En 10% de lo que haces O aumentar el valor De lo que vendes ¿Quién aquí Va a bajar el precio? Ponme A en el chat Los que vais a bajar el precio Y los que vais a aumentar El valor de lo que vendéis El valor percibido De lo que vendéis Ponedme una B en el chat Una B si queréis aumentar El valor del negocio A ver cómo voy de micrófono Oye, ¿se me escucha bien el audio? Sí, sí se escucha, ¿verdad? Sí, perfecto Muy bien Pues os voy a enseñar A hacer la opción B ¿Vale? Entonces, hay Cómo creamos valor Aquí lo tenemos ¿Vale? Os voy a enseñar Cómo crear valor A la hora de armar Una propuesta de valor Hay cinco elementos Que vamos a necesitar Y te voy a ir contando Cómo los descubrí ¿Vale? Cuando yo empecé en negocios Me dijeron que lo primero Que tenía que hacer Era decidir Qué vender A quién vender O sea, a quién le vas a vender Y eso es lo que llamamos El nicho ¿Vale? ¿Todos sabéis lo que es el nicho? ¿Sí? El nicho es la industria A la que te dedicas El segmento de mercado Pueden ser las finanzas La pérdida de peso Consultor Coach Desarrollo personal Pueden ser muchas cosas ¿Vale? Entonces Dije Vale Esto es lo más básico Todo el mundo sabe Que tenemos que vender La mancha ¿No? Y Lo primero que aprendí Que me permitió facturar Los primeros Mis primeros Dos millones de dólares Fue conocer El segundo elemento De una propuesta De valor Que es el resultado final El RMC RMC Quiere decir Resultado Medible Cuantificable Ponlo en el chat Repite conmigo Resultado Medible Cuantificable Escribe RMC En el chat RMC Quiero que te acuerdes De este nombre Lo vamos a estar repitiendo Muchas veces RMC ¿Vale? Resultado Medible Cuantificable Entonces Pregunta ¿Soy abogado? ¿Es un RMC O no? Si alguien te dice Soy abogado ¿Eso es un resultado final O no? Ponme sí O no Hay uno que ha caído En la trampa Ya tengo tres Que habéis caído En la trampa ¿Vale? Si alguien dice Soy dietista ¿Estoy ofreciendo Un resultado ¿O no? No Algunos estáis cayendo En la trampa Vale Pues mi primer Exactamente 2,5 millones De dólares Los facturé Porque aprendí Esto de aquí Que en vez De vender Lo que haces Tienes que vender El resultado De lo que haces Y mientras Todos mis competidores Hablaban De lo que hacían Soy abogado Soy consultor Soy coach Soy nutricionista Soy entrenador personal Yo empecé a hablar De resultados finales ¿Sí? En ese momento Y ayudaba a la gente A perder peso Entonces yo no hablaba De mí Y de mi producto Y de lo que yo hacía Yo hablaba Del resultado En sus vidas Dicho de otra forma No eres Abogado Ayudas a la gente A quitar Sus multas de tráfico De tráfico Y recuperar Dos puntos En dos semanas ¿Sí? En otras palabras No eres abogado Ayudas a recuperar La custodia De tus hijos O no pagas nada En otras palabras No eres dietista Ayudas a mujeres Posparto A recuperar La figura Que tenían Antes del embarazo ¿Sí? Y el aprender A articular Eso Me permitió Desmarcarme De mis competidores ¿Vale? Entonces ¿Cómo articulamos Algo así? En lo que tienes Que entender aquí ¿Vale? Si tú te quieres Convertir en irresistible Y quieres hacer Una promesa Un RMC Un resultado medible Cuantificable ¿Vale? Tienes que entender Que en el momento Que tu propuesta De valor Sea más placentera Que dolorosa Van a comprar En el momento Que es más placentero Tener tu producto O servicio Que el dinero Que tengo en el bolsillo Todo el mundo Cambia el dinero Que tiene en el bolsillo Por ese producto O oferta ¿Sí? Y la palabra clave Es percibido No es real Es percibido ¿Sí? Entonces Placer Es conocido también Como valor percibido Y dolor Es conocido como Coste percibido Entonces Yo al principio De mi carrera El primer dinero Que gané Es porque Sabía articular Un resultado medible Cuantificado ¿Vale? Pero cuando empecé A crecer en facturación Fue porque fui capaz De ir más allá Y le añadí La palabra Percibido Al principio decía El valor y el coste Es decir El producto Y cuántos dólares Me cuesta O qué producto es Y cuántos dólares Me cuesta Y sencillamente Quería un producto Que fuera percibido De más valor Que el coste Pero luego aprendí Que no es el coste Es el coste percibido ¿Vale? Es por eso Que hay gente Quito esto ¿Alguna vez Habéis visto Un emprendedor Que está sufriendo Está empezando No logra vender Y está ofreciendo Sus servicios Y lo ofrece Y la gente Es como ¿Qué cuesta? Y dice el precio Y la gente Y le dicen No gracias ¿Vale? Sea una agencia Sea un consultor Sea un coach Lo que sea Y el consultor O este emprendedor nuevo Desesperado Por conseguir su cliente Le dice Te lo hago gratis O te hago el primer mes Gratis Y te dicen Gracias Pero no ¿Quién aquí conoce A alguien Que ha ofrecido Sus servicios gratis Y le han dicho Que no? Escribo yo en el chat Si conoces a alguien ¿Vale? Yo conozco mucha gente Empezando Que intenta vender Y no ha podido Lo ha intentado regalar Y le han dicho que no Entonces Si tú miras esta ecuación Y no pones lo de percibido Cualquier cosa Que fuera de coste cero De cero euros Todo el mundo Debería comprar ¿Verdad? O de cero dólares ¿Sí? Y piénsalo ¿Cuánta gente está online Regalando su guía De cinco pasos Gratis Y No la descarga Todo el mundo De hecho El porcentaje de descarga De una guía gratis Es del 20 al 50% Que quiere decir Más de la mitad de gente Dice que no A algo que es gratis Por ejemplo De todos los que estáis aquí Ahora sois Me pasan el reporte 720 personas en directo ¿Vale? Y erais 5.000 registrados Y esto es gratis Y os vamos a regalar algo Al final Y aún así Hay 4.000 de vosotros Que han dicho No Luego Ya miraré Ya lo miraré Otro día ¿Sí? Entonces No porque sea gratis Vas a vender más ¿Por qué? Porque hay algo más No pagamos solo con dinero Pagamos con dinero Tiempo Esfuerzo Riesgo De que no funcione Pérdida de estatus Pérdida de dinero Pérdida de identidad Y de sentimientos negativos Vamos a hacer el ejemplo De pérdida de peso Imagina que Creo que el ejemplo De pérdida de peso Todo el mundo lo puede entender ¿Vale? Entonces ¿Cuál es el valor percibido De una pérdida de peso? Está el valor Apúntate esto Está el valor exterior Que es perder 5 kilos O 10 kilos En 5 semanas Pierde 5 kilos En 5 semanas Que es cuando yo empecé En mi carrera Es como yo funcionaba ¿Vale? Entonces Al principio Solo me centraba en esto Pero luego descubrí Que yo no vendía Perder 5 kilos En 5 semanas Yo vendía La ganancia interna Cómo esa persona Se sentía Por las mañanas Cuando se miraba En el espejo Entonces Dejé de decir Pierde 5 kilos En 5 semanas Y empecé A decir Recupera la confianza En ti misma Es la ganancia interna Y luego fue Un poco más allá Y empecé A hablar de status Que es Vale, no voy a hablar No solamente De cómo tú Te vas a sentir Y que vas a recuperar La confianza Voy a hablar De cómo otros Te van a preguntar Qué has hecho Para perder el peso O adelgazar O recuperar tu cabello Y luego si puedo Le voy a añadir Una identidad Vamos a hacer Una pregunta rápida Cambiamos al mercado De los bolsos La diferencia ¿Cuál es la La diferencia Entre un bolso De 50 dólares Y un bolso De 2.000 dólares Es La ganancia exterior Es decir Un recipiente En el cual llevar Trastos O estoy comprando Algo más Estoy comprando Status Exteriormente Bolso claro Exteriormente Es un recipiente Donde llevar cosas Internamente Me siento bien Me siento elegante Cuando me miro En el espejo Me siento con confianza Estatus Cuando los demás Me miran Saben que tengo Poder económico O saben que tengo Gusto Estilo Tengo estilo ¿Vale? Identidad Cuando alguien Lleva un bolso Chanel De 12.000 euros ¿Creéis que se siente Como una ganadora? ¿O como un ganador? Cuando alguien Conduce Un Lamborghini Aparte de comprar Un RMC De ir del punto Al punto B Está comprando También Un estatus Social Pero está comprando La identidad De ser un ganador Lo mismo ¿Alguien aquí Ha visto las tarjetas Estas que hay De Las Platino Y todas estas cosas ¿Las conocéis Estos trastos? ¿Sí? ¿Qué hacen? Es lo mismo O sea Esta tarjeta Cuesta 5 veces más Que una tarjeta normal ¿Vale? En la cuota anual ¿Por qué? Pues porque Es plateada Es de metal Cuando se cae Hace mucho ruido Y cuando pagas En los sitios La gente dice Cuidado Es un American Express Platinum Muy poca gente Tiene esta tarjeta Entonces ¿Estoy comprando Una tarjeta O estoy también Comprando el estatus? Y esto aplica todo Y el día que tú Aprendas a aplicar Esto en tu negocio Vas a vender Más ¿Vale? Porque la mayoría De vosotros Estáis vendiendo Solo el valor exterior O sea Soy dietista Soy abogado Algunos más sofisticados Vas a perder 5 kilos O vas a ganar el juicio ¿Vale? Pero no estáis siendo sofisticados No estáis yendo 1, 2, 3, 4, 5 niveles Hacia abajo ¿Vale? Y el día que tú hagas esto Y tengo un curso entero Dedicado a hacer esto ¿Vale? El día que tú hagas esto Vas a subir tus precios Y cobrar más caro Por lo mismo ¿Vale? Por exactamente lo mismo Lo mismo sucede Con el coste ¿Vale? Tú piensa Que hay algo Que se llaman Las películas pirata Y la música pirata Que hace alrededor De una década Las discográficas Empezaron a perder Mucho dinero Porque la gente Dejó de comprar álbums Y CDs Y DVDs Y se lo descargaban Todo pirata ¿Quién? Ponía en el chat Si te acuerdas De la época Que todo el mundo Se descargaba Todo pirata No tú, ¿eh? Pero otra gente ¿Sí? ¿Os acordáis, no? ¿Vale? Hoy en día La gente se descarga Películas pirata O música pirata Como antes No tanto, ¿verdad? O sea, igual alguno lo hace Pero en general Ya no ¿Qué hacen ahora? Ahora piratean La cuenta de Netflix Eso no O sea, tienen un amigo Que tiene Netflix Y se conectan ¿Sí? Pero ya nadie se está O sea, todas las empresas Empresas Todos los piratas Que había De películas piratas Han desaparecido Con un producto Que es caro Más caro Que gratis ¿Cuál es la diferencia? Aunque Netflix O Spotify Todos estos Sean de pago Y no sean gratis ¿Qué es lo que tengo? ¿Es instantáneo? Es menos esfuerzo Y tengo menos riesgo ¿Qué pasaba con las descargas pirata? Dinero Gratis ¿Tiempo? Bueno, a veces descargaba No sé, en un día Dos días Una semana Unas horas Esfuerzo Tenías que encontrarla El link era malo No funcionaba Tenías que buscar otro Tampoco funcionaba Luego la calidad era mala Y necesitabas ver otro Y luego Después de dos días descargando Abres Y no era esa película ¿Sí? Riesgo Virus Malware ¿Sí? Te hackean el ordenador Porque te metes en webs raras ¿Sí? Y potencial de que te pillen Y tengas un problema con la policía Entonces El coste percibido más alto Nunca es el precio Vuelve a escucharlo El coste percibido más alto Nunca es el precio Es todo lo demás Es el tiempo Esfuerzo Y el riesgo Si tú tienes un producto Que Vamos a hacer un ejemplo ¿Vale? Con algo de 50.000 euros Vamos a hacer este ejercicio Y os garantizo que todos me van a decir Que preferiríais pagar los cinco 50.000 euros O sea que fuera gratis ¿Vale? Vamos a verlo Tienes un problema del corazón Vas al hospital Te tienen que operar A corazón abierto ¿Sí? Y te dicen Mira, tienes dos opciones Tenemos una persona Que es un médico Que acaba de terminar las prácticas Y va a ser la primera operación A corazón abierto Que hace él solo Y Solo pagas Si sobrevives Es decir Si lo hace mal O mueres No pagas nada Pero si lo haces bien Tienes que pagar ¿Vale? Luego tienes otro Que cobra mucho más Cobra 100.000 Y los cobra por anticipado Aunque te dejan financiar Firmas Te ponen una deuda Y ya lo pagarás después ¿Sí? ¿Cuál haríais? ¿El que es gratis? ¿O el del 100.000? Os va la vida ¿Eh? El del 100.000 ¿Verdad? Aunque no tengamos el dinero Aunque tengamos que endeudarnos Y para aquel de vosotros Que diría No, no Yo no me endeudaría Yo me muero Y ya está No La operación no era para ti Era para tu hija ¿Sí? Te vendes la casa Robas a tus hermanos Y pagas la operación De tu hija ¿Verdad? ¿Verdad que sí? No era el dinero Entonces El coste percibido más alto Nunca es el dinero Es las probabilidades De no conseguirlo Apúntatelo Las probabilidades De no conseguir El resultado final Son las probabilidades De no conseguir El RMC ¿Vale? Entonces Cuando yo descubrí esto Aumenté mis ventas Y tuve mi primer Diferenciador ¿Sí? Porque Ahora que ya sabes esto Ya sabes Los dos elementos Que hay Los dos primeros El estado inicial Que es el nicho Y el resultado final Que es el RMC ¿Vale? Y ya dejas de hacer promesas De soy abogado A 5 kilos En 5 semanas A Recuperar la confianza En ti mismo Y a Tus amigas Te van a preguntar Cómo lo has hecho Para estar tan guapa ¿Sí? Y nos vamos Profesionalizando ¿Sí? Y la Los clientes Nos eligen a nosotros Porque les entendemos Mejor que nuestra competencia Que eso lo dicen Dietista Dieta personalizada Mejor calidad Mejor precio Tienes cualquier problema Llámame por Whatsapp Estoy disponible 24 7 Porque como no saben Diferenciarse Dicen tonterías Que no sirven de nada ¿Vale? Muy bien Entonces Esto nos lleva Al siguiente elemento ¿Vale? Y esto sé que es verdad Y te voy a contar Una historia ¿Vale? Que fue Hablando Esto lo descubrí En una cena En Silicon Valley ¿Vale? Estaba En una cena Con ejecutivos de Google Cobraban Un millón de euros Y ahora vas a ver Por qué esto es cierto Un millón Millón y medio De dólares Al año Como empleados Y es el ingeniero Que cobra Un millón y medio De dólares Al año Pero conduce Un Honda Prius Responsable Con el medio ambiente ¿Sí? Este tipo de persona Sensata Calculadora Con su hoja De cálculo Calculándolo todo Y tenían Un problema De ventas En una línea De su negocio De teléfono ¿Vale? Y me preguntaron Rafael ¿Tú ¿Qué harías? Y yo les digo Bueno Lo primero que tienes Que entender Es que la gente No compra Porque si tiene Tantos gigas de RAM O tal velocidad De procesador O tantos megapíxeles En la cámara Compran En función De las emociones Es una venta De emocionar Y me dice Ya Eso creo que es verdad Para otras cosas Pero no para esto Y le digo ¿Te puedo hacer Una pregunta? Y me dice Sí Le digo ¿Tú seguramente Te consideras Una persona ¿Qué? ¿Razonable? Me dice Sí ¿Te consideras Una persona Inteligente? Me dice Sí Y me pregunto ¿Eres de las personas Que antes de comprar Hace una lista De beneficios Riesgos Pros Contras Calidad Precio E intenta elegir La opción Que tiene mejor Relación Calidad Precio Me dice Sí Y le digo ¿Estarías de acuerdo Que en el momento Que tú te sientes Inteligente Conservador Respetuoso Con el dinero De la empresa Y que lo que estás comprando Tiene una buena relación Calidad-precio En el momento En que te sientes Inteligente Y coherente ¿Compras? Y me dijo Sí Veo por dónde vas Y le digo Exacto Tú estás comprando En verdad Una identidad Estás comprando La identidad De eso Y un ingeniero Que conduce A un Prius Que es ecológico Pese a que gana Un millón y medio De dólares al año ¿Vale? Que toma Decisiones racionales En vez de emocionales Y en el momento En que la compra Tú te sientes Inteligente Sueltas la pasta Porque tú eres Una persona inteligente ¿Verdad? Y dices Sí Tío con másteres Doctorados Etcé ¿Vale? Entonces La gente compra Por identidad ¿Vale? Por ejemplo ¿Cuántos estáis aquí Y os consideráis Emprendedores? Ponme uno en el chat Si te consideras Emprendedor Ponme un cero en el chat Si no te consideras Emprendedor ¿Vale? Pregunta ¿Cómo se llama Mi empresa? Emprendedores.com Entonces ¿Por qué estáis aquí? Lo empezáis a ver Que estáis aquí Porque os consideráis Emprendedores No solamente Porque queráis Los premios Entonces Tenéis que crear Identidades Para vuestros clientes Y el día que vendáis Identidades Vais a vender más ¿Vale? Entonces Voy a poner el turbo Voy a poner el turbo Un poco ¿Vale? Porque tenemos Cinco elementos Que necesitáis Y el siguiente Es el método ¿Vale? ¿Qué es el método? El método Es el camino Mediante el cual Nuestros clientes Van a ir Del estado inicial Al resultado final ¿Vale? Y quiero que sepas Que hay muchos caminos Por ejemplo Si yo tengo Veinte años No los tengo Tengo treinta y cuatro Pero si tuviera Veinte años Y me acaba De dejar mi pareja Y estoy soltero ¿Qué opciones Tengo Para encontrar Pareja otra vez? Pónemelo en el chat Veinte años Sortero ¿Qué voy a hacer Para encontrar pareja? Y estoy en la universidad Estoy estudiando ¿Eh? Soy estudiante Tengo veinte años Mi grupo de amigos ¿Qué voy a hacer? Me dicen Irte de viaje Salir de fiesta Ir al bar Fiestas Salir a bailar Empezar de cero Divorcia Todas las del mundo ¿No? Vale Podría contratar un coach Podría leerme un libro Acerca de parejas Podría Tengo muchas opciones ¿Verdad? Tinder Dice Tinder Ser tú mismo ¿Sí? Entonces Tengo muchas opciones ¿Vale? Entonces tu oferta Eso se llama Mecanismos Para pasar Del estado inicial Que es soltero A el resultado final De atraer la pareja En mis sueños Pues Puedo Contratar a un coach O puedo Contratar un libro O puedo Irme al bar Y gastarme Cien euros En botellas Invitando a la gente A ver si así ligo ¿Sí? Si se entiende Que hay varios Caminos Métodos Para llegar al mismo Resultado Muchos caminos Llegan Todos los caminos Llevan a Roma Ponme un tres En el chat El tres de métodos Y se ha entendido Lo que es el método Todos Tenéis Un método ¿Vale? Todos Incluso El que es psicólogo Su método es Charlar con la gente ¿Vale? Y el problema De muchos de vosotros Es que como no habéis Desarrollado un método propio Vuestra competencia Os considera Lo mismo Que los demás Literalmente No saben No saben cuál es la diferencia Entre contratados A vosotros Y contratar A otra persona ¿Vale? Entonces A la hora de hacer métodos Tienes que saber Que hay una jerarquía De métodos Esta es la jerarquía De métodos Que hay ¿Vale? Vamos a hacer el ejemplo De perder peso Hay métodos Que son percibidos Más eficientes Que otros Y esto aplica Voy a hacer un ejemplo Con peso Pero aplica a todo Viene raíces Y aplica a todo ¿Vale? Entonces Métodos de perder peso Está ejercicio Y dieta Comer menos Y moverse más ¿Vale? Están los suplementos Y está la cirugía plástica Y Si lo piensas ¿Qué porcentaje De seguridad Tengo De que voy a tener resultados? Pues con el ejercicio Y la dieta La mayoría de la gente ¿Cuántos de aquí Creéis que La persona promedio Cuando se apunta al gym Luego ¿Cuántos creéis que van? ¿Qué porcentaje de gente Creéis que va al gimnasio Una vez se ha apuntado 30% 20% 1% Dice 10 2% 5% 30% Vale Entonces Podríamos decir Que las probabilidades Del que intenta La metodología De perder peso Ejercicio Y dieta Es del 10 Al 30% Las probabilidades de éxito ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo con esto? 10 al 30% ¿Os parece correcto? Pongo un sin en chat Si estás de acuerdo ¿Vale? Dice que no la sabes Sí, 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 sí Vale, perfecto Entonces Si te digo Vale, olvídate Está muy bien esto de ejercicio Pero tengo estas pastillas Tengo estos potes de pastillas Que aumentan tu consumo calórico Te ponen en cetosis Y quemas grasa En vez de azúcares Y eso hace que pierdas peso Aunque sepas que no vas a perder mucho peso ¿Sabes? Que al final puede ser solo 100 gramos 200 gramos, etcétera ¿Qué porcentaje de probabilidades le dais De que con tomar una pastilla Vais a poder conseguir algún resultado? ¿Sabes? De hecho La mayoría de gente Solo el 30% va al gimnasio Pero el 100% Que compra la pastilla Se la toman ¿Sí? Entonces de entrada La consumición del producto Es ya el 100% En vez del 30% ¿Vale? ¿Cuál es el esfuerzo requerido Para tomarse una pastilla? ¿Cuál es el esfuerzo requerido? Cero Nulo Es por eso Que la gente Dice 50 euros Qué caro el gimnasio Y luego le dicen Aquí tengo el pack de proteínas Y tal Y dicen Ay, toma Y sueltan 150 en batidos ¿Por qué? Porque es menos esfuerzo ¿Sí? Entonces Aunque esto en verdad Sea más valor De valor percibido Esto tiene un coste percibido muy alto Que es mucho esfuerzo Sudor y lágrimas Y esto tiene un coste percibido Que es casi cero Que es Hablo del tarro Pastilla Y ya estoy ¿Sí? Y luego está la cirugía estética Si tú eres este tipo Y te muestran esta foto Y te muestran 5 casos así Y tú vas a Estás en la oficina del doctor Y te dicen que son 7000 euros O 7000 dólares ¿Qué ¿Qué porcentaje de seguridad tienes tú? Que si pagas esos 7000 dólares O 10.000 dólares Vas a tener abdominales Si te muestran estas fotos Solo te quedan un par de kilos Por perder 100% ¿Verdad? Ah Mira, bueno Consideremos Abdominales Este tipo de aire Que está así de delgado ¿Vale? Entonces, aunque no lo puedas mantener Luego en el tiempo Que es el motivo por el cual Mucha gente Por eso no todo el mundo hace cirugía Porque hay gente que dice Vale, voy a adelgazar Y luego no he cambiado mis hábitos Y luego voy a volver a ganar ¿No? Y es demasiado riesgo Y no quiero cicatrices Pero si lo piensas Como método Creemos Que la cirugía Tiene más Tiene un porcentaje De que va a funcionar mayor Que los suplementos Y que los suplementos Son menos esfuerzo Que ir al gimnasio Y es por eso Que los gimnasios Ganan poco dinero Y que las empresas De suplementos Ganan más dinero Que el ejercicio De la dieta Y es por eso Que los cirujanos Ganan más Que las empresas De cirugía ¿Sí? Porque el método Se percibe como superior Entonces Quiero hacerte un ejemplo Ahora mismo Dentro de la nutrición Y esto lo vas a entender mucho ¿Vale? Es una jerarquía Dentro de la jerarquía Entonces Si tú tienes Si estás en este nicho Pero esto tú lo vas a tener que hacer En tu nicho Seas consultor Seas coach Seas lo que seas Vas a tener que justificar Tu metodología Como superior A de tus competidores ¿Sí? Entonces Si tu método Es comer poco Y entrenar mucho La gente te va a decir Gracias por el comentario Pero eso lo puedo hacer yo solo Para eso O sea No necesito pagarte Para que me digas Come poco Y entrena mucho O sea Tiro la comida de la nevera Salgo a correr dos veces al día No necesitaba pagarte Muchas gracias ¿Vale? Es un método De poco valor percibido En cambio viene otro Y dice No, no Yo te voy a hacer de entrenador personal Voy a estar encima tuyo Y voy a ir al gimnasio con tuyo Y te voy a ayudar a entrenar Aunque no sepas Y voy a estar encima Esa propuesta de valor Paga de 23.000 a 30.000 al año O si me permites Una media de 2.500 al mes Es por eso que como entrenador personal Si tu método es Un entrenador personal Vas a ganar 2.500 al mes ¿Vale? Con algunos Que son un poco más mediocres Ganando 1.000 al mes Y otros que son más excelentes Ganando 6.000 al mes Pero una media de 2.000 2.500 al mes ¿Vale? En cambio Viene otro Que es este tipo de aquí Se llama Drew Yo lo conozco personalmente De hecho lo conocí en Miami ¿Vale? Y este tipo lo que hizo es Estaba delgado Y en 6 meses Engordó Casi 50 kilos Y luego en 6 meses Lo volvió a perder todo ¿Vale? Y dijo Esto lo hago Sin dejar de comer Mis alimentos favoritos Y esto lo hago Sin contar calorías Y Sigo comiendo hamburguesa Sigo comiendo filete Sigo comiendo bacon Y le pongo queso Y lo único que tengo que hacer Es dejar de comer carbohidratos Y es por eso Que este tipo Que vende la dieta cetogénica Se considera un mecanismo superior Y este tipo Gana 10 millones al año ¿Vale? Porque puedes comer Lo que quieras siempre Que no sean Carbohidratos Mira yo tengo gente en el chat Viva la cetosis ¿Vale? Hay gente que cree en este método más Que si te digo Pues ve al gimnasio Apúntate al gimnasio Y contrata una persona ¿Vale? Pero también hay gente Que nunca lo contrataría Porque claro Son vegetarianos Y nunca lo contratarían ¿No? Entonces valor percibido Coste percibido No voy a dejar de ser vegetariano Esos no lo compran Pero hay mucha gente Que si lo compren Pues este tío Gana 10 millones al año ¿Vale? Luego vino nuestro amigo Mike Chang Que se inventó Un nuevo método Que es Mira esto es lo que se quema En función de si haces abdominales Bici Entrenamiento de pesas O si haces Afterburn Training Que es el efecto Post Afterburn Post Quemado Post ejercicio Es la quema Post ejercicio ¿Vale? Dice en azul Es lo que quemas Durante el ejercicio Y en rojo Es lo que quemas Después del ejercicio Con el efecto Quema post ejercicio En inglés suena mejor Afterburn ¿Vale? Y tiene un vídeo Buenísimo Donde nos muestra Lo tengo por aquí Voy a mostrar ¿Vale? Pantalla grabando Después la salud Por encima Estoy buscando Lo voy a poner en la web Va a ser más rápido Ahí lo tienes Este es un famoso En Estados Unidos Que está diciendo Si quieres Estos abdominales El tipo ha salido En televisión Es muy conocido Factura 10 millones al año ¿Vale? Entonces El tipo Dijo Que para tener abdominales La clave Es quemar grasa Y que La clave Para quemar grasa Es En vez de hacer Todos estos ejercicios Complicados Que hacen otros Esto es lo que Tienes que hacer Y te cuenta Su vida Acerca de cómo Esto ha logrado Todos estos resultados De aquí ¿Vale? Y cómo ahora Tienen abdominales Gracias a este efecto ¿Vale? Entonces Técnicamente Para los que sois Entrenadores Este se llama EPOC Excess Post Exercise Oxygen Consumption Pero él Le ha cogido Un nombre complicado Y le ha puesto Su propio nombre Afterburn ¿Vale? Y este Tiro factura 10 millones al año ¿Vale? Y gana más Que un entrenador Personal Que gana 2500 Porque el entrenador Personal Lo único que es capaz De articular Es un plan Personalizado Para ti Y este Se ha inventado Un método Superior Donde Es superior A todos los demás Métodos Por el efecto Que quemas más Por ser este tipo Específico De entrenamiento ¿Vale? Pero luego Nos vienen Estes de Bishred Que dicen Que descubre Tu tipo De cuerpo Y esta Metología ¿Quién aquí Conoce Los mesotipos? Ectomorfo Mesomorfo Ectomorfo Ponme Yo en el chat Si lo conoces Ponme un cero Si no los conoces ¿Vale? La clave De un método Y no sé Esto no es una clase Sobre fitness Aunque lo parezca ¿Vale? Cuando tú tengas Un método Tú tienes que justificar Que tu método Es superior A los de la competencia Con lo cual No deberían trabajar Con la competencia Deberían trabajar contigo Entonces esta gente Dice Y han facturado Un billón De dólares Justo hace tres meses Pasaron el billón De dólares Para que no lo sepa Eso son Mil millones de dólares En ventas ¿Vale? Esto es Entrenar en base A tu mesotipo corporal Entonces La clave está en decir El motivo por el cual Todas las dietas El efecto afterburn La dieta keto Todo lo que probaste Hasta ahora No te ha funcionado No es que seas un holgazán Que come demasiado Y no entrena No es eso Es Que no era una dieta Personalizada Para tu tipo corporal Entonces Claro que fracasaste Porque todo lo que habías probado Hasta ahora No tenía este método Este método Con este método Si te va a funcionar Entonces cuando le damos Un nuevo método A nuestro cliente Le estamos dando permiso Para volver A intentarlo Porque seamos La mayoría de gente Que está Intentando comprar Algo En tu nicho Es porque aún Tiene un problema Que no has solucionado Si hubiera solucionado Yo no estaría comprando Yo no estaría en ese nicho ¿Sí? Entonces tú tienes que crear Métodos superiores Y este es mi método Favorito ¿Vale? De Beachbody PX90 Entonces ellos dicen Dicen No, no Olvídate Olvídate de todo esto Olvídate de los mesotipos Olvídate de todo esto ¿Vale? La mayoría de métodos De entrenamiento Tienen el efecto Estancamiento ¿Vale? Efecto estancamiento Donde empiezas a ver resultados Pero a los 30 o 45 días Ya no hay más progreso En cambio nosotros Hemos desarrollado Un método nuevo Que vamos a llamar Confusión muscular Confusión muscular ¿Qué caray es la confusión muscular? Y dicen Sí Mira Otros métodos de entrenamiento Te estancas Con nosotros A los 30 días Vas creciendo A los 30 días Cambiamos los ejercicios Sacudimos tu cuerpo Y obligamos a tu cuerpo A reaccionar De forma que Vuelves a catapultarte Y sigues viendo resultados A los 60 días Volvemos a cambiar Totalmente del revés Los ejercicios Lo cual obliga A los músculos A cambiar Y a trabajar En direcciones distintas Lo cual Derrite la grasa De tu cuerpo Y en 90 días Pasas Y aquí no se ve bien La calidad Pero esto Dicen pasas De normal A tener abdominales Y ese método ¿Vale? Si te busco Las ventas De esta gente ¿Vale? Facturaron El año pasado 527 millones De dólares Diciendo esto Entonces ¿Se lo creen o no? Pues aparentemente Hay 527 millones De razones Por los cuales Se la creen Entonces ¿Cuál es la diferencia Entre estas empresas? ¿Por qué Algunos están ganando Tantos millones Y otros tampoco? Pues si te acuerdas Como te he contado Al principio Con tener una propuesta De valor mejor Los clientes Te compran a ti Y has comprobado En directo En la sesión de hoy Que cuando se han ofrecido Dos productos Casi iguales Pero uno Un poquito mejor El que es un poquito mejor No vende un poquito más Lo vende todo Y si me dejas ser directo En tu mercado En tu producto Y servicio Que ofreces a día de hoy Si no estás ganando Lo que quieres Seguro que Hay otra persona Que conoces Que está ganando Muchos millones Con exactamente Lo que tú haces Y dices No, es que está saturado Es que hay mucha competencia Esa persona que factura Y que tiene Toda la cuota de mercado Tiene la misma competencia Que tú tienes Pero han sabido ofrecer Una propuesta De valor mejor Y se está Llevando Tus clientes Porque lo único Que sabes decir Es mejor calidad Al mejor precio Y atención personalizada Y no sabes armar Una propuesta De valor Y por eso Estás en una carrera A margen cero Entonces te he dado Ya tres elementos Para crear Para diferenciarte De la competencia ¿Vale? El cuarto Es la oferta ¿Vale? Vamos a poner este orden El cuarto es la oferta Y el quinto es la marca ¿Vale? Entonces para explicar La oferta Porque se me está terminando El tiempo Lo quiero hacer Con un ejemplo ¿Queréis que os lo explique Teórico la oferta O os hago un ejemplo? Ponme en el chat Teórico o ejemplo ¿Cuál preferís? Un ejemplo real ¿Ejemplo real o teórico? Ejemplo Lo vamos a hacer con un ejemplo Muy bien Lo haré sin diapositivas O sea, con diapositivas Pero con un ejemplo real ¿Vale? Vale Para diseñar tu oferta La mayoría de la gente Sencillamente está copiando A los demás Que no ganan dinero Tú vas a seguir El siguiente proceso ¿Vale? Y tienes que saber Que solo hay tres tipos De objeciones Y esto yo lo aprendí De un billonario Yo esto lo aprendí De un billonario En Estados Unidos ¿Vale? De hecho Lo voy a mostrar aquí Aprendí el siguiente proceso De la mano derecha De un billonario Esto estoy hablando Del año 2018 Y estoy en Y fue por pura casualidad Fue por pura casualidad Que aprendí esto De un billonario Fui a un evento De Russell Branson Que tiene un software Que se llama ClickFunnels Que está valorado De más de mil millones ¿Vale? Y por casualidad Me senté en la mesa Al lado De su mano derecha Y su mano derecha Llevaba tres años Creándole Todas las propuestas De valor Cada vez que sacaba El software Un curso Una promoción Se llama Steve Larson Por cierto Steve Muchas gracias Sé que no hablas español Pero te quiero dar las gracias Igual por lo que me enseñaste Ese día Sé que no lo vas a entender Pero por favor Todos darle gracias A Steve Larson Por enseñarme esto ¿Vale? Estaba sentado a su mesa Y yo por aquel entonces Llevaba dos millones de dólares Que se me dio facturados Y estaba en un momento De impas Había perdido El procesamiento De tarjetas Y había Y de repente Me encontré En un momento Sin dinero Y necesitaba dinero Y decidí sacar Un curso ¿Vale? Por aquel entonces Y voy con Steve Le digo Steve Estoy pensando ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué le llevas El marketing Y armas las propuestas De valor De Russell Branson? Quiero sacar este curso Y quiero saber Qué opinas De esto que voy a vender Y le muestro el curso ¿Vale? Y me dice Ven aquí Siéntate Y había diez personas más Y dice Venid todos aquí Que os voy a contar El proceso Que yo hago Con el billonario este ¿Vale? Yo Orejas como un lobo Saqué boli y papel Y me lo apunté Todo Y desde entonces Este es el proceso Que sigo Y me dice Coge un papel Y empieza a escribir Me dice Solo hay tres tipos De objeciones La primera objeción Que la gente tiene También conocida Como excusa Es acerca De ellos mismos Yo no puedo Porque no tengo tiempo Yo no puedo Porque soy demasiado bajo Porque soy demasiado alto Porque soy demasiado joven Porque soy demasiado mayor Porque no tengo Suficiente experiencia Porque estoy sobrecualificado Y tengo demasiada experiencia ¿Sí? ¿Quién alguna vez Ha tenido Alguno de estos pensamientos? Ponme uno en el chat Si alguna vez Has pensado esto Antes de comprar algo ¿Vale? Esto no va a funcionar Para mí ¿Por qué? Y dices algo ¿Sí? Cuando dices eso Y hablas de ti Esa es una objeción interna Apúntatelo Objeción interna ¿Vale? Ok Luego Están las objeciones Acerca de otras cosas ¿Vale? Ejemplo Ah Ostras Qué bueno Esto es la dieta cetogénica Me gusta Sé que puedo perder peso Entonces no tengo ninguna objeción interna Es solo que soy vegetariano Entonces no tengo una objeción Acerca de Yo poder con ello Estoy seguro que me funcionaría Pero yo no quiero hacer Yo no quiero dejar de ser vegetariano Yo no quiero este método ¿Sí? Yo no quiero este método O Otro ejemplo ¿Vale? Yo sé que esto funciona Sé que funciona para otra gente Pero en mi caso Sé que funcionaría para ti, Rafael Porque tú Tú eres especial Y tienes más experiencia que yo Y yo no tengo experiencia Con lo cual Esto no va a funcionar Esto no funcionará para mí Porque yo estoy en otro país Ya está No es culpa mía No tengo que fracasar No tengo que arriesgarme Porque claro Tú como ¿Qué naciste en España? Y estás en Estados Unidos Ah Yo nací en México Entonces claro No puedo porque estoy en México ¿Sabes? Entonces todo el mundo ¿Sabes? Lo fácil que es Ah, no soy yo Es eso Y culpamos a otra cosa ¿Sí? Ponme un 2 en el chat Si has entendido La excusa externa La excusa externa La has entendido ¿Vale? Y ahora vamos a Por el globes Y ahora vamos a hacer la tercera La tercera es acerca de ti Que en verdad es ¿Vale? Me creo que yo puedo conseguirlo Me creo que con esta dieta Este método Esta metodología que tienes De ir a los juzgados Con este proceso De consultoría O de coaching O de desarrollo personal Que haces Me creo que puedo lograr Este resultado Me creo que yo puedo Me creo que el método funciona Pero no 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 confío en ti ¿Sí? Y no te lo dicen Te dicen Ah, es demasiado caro Pero en verdad es No confío en ti ¿Vale? Entonces eso es una objeción Acerca de ti Que me estás escuchando ¿Vale? Y alguna vez Alguna vez Es acerca de la oferta De lo que vendes ¿Vale? Os hago un ejemplo Yo creo que puedo conseguirlo Yo creo que puedo llegar A ese resultado Yo creo que con este método Funcionará para mí también De hecho Confío en ti Rafael Confío en ti El problema es la oferta ¿Cómo que es la oferta? Pero si Les caigo bien Confían en mí Saben que pueden conseguir Resultado Pero la objeción Es acerca de la oferta ¿Sí? Pongo un 3 en el chat Si has entendido Las objeciones Acerca de ti O tu oferta Es decir Tú Marca personal Tú Marca como empresa O tú Que en verdad es tu oferta ¿Vale? Entonces Si solo hay 3 tipos De objeciones Y estas son Todas las excepciones Que puede haber Acerca de algo ¿Qué pasaría Si elimináramos Todas las objeciones? Los 3 tipos de objeciones ¿Qué pasaría Si cada vez Que viene un cliente Y tiene una objeción Eliminamos la objeción Y no estoy hablando De técnicas de venta ¿Vale? Literalmente Convertiríamos Al 100% De los clientes ¿Qué pasa? Que es imposible Eliminar el 100% Pero es posible Eliminar el 80% Que lo sepáis Que lo sepáis ¿Cómo lo haces? Y este es el proceso Que me cambió La vida Y me llevó De facturar Mis primeros 2 millones A facturar Mis primeros 10 millones ¿Vale? Y fue así Coges cada objeción Y la transformas En una solución Ejemplo ¿Vale? Ejemplo Y esto es un cliente Real nuestro Que factura Un millón al año Y tenía Una propuesta de valor Si me permites Flojita ¿Vale? Entonces Nicho Es una clínica De salud De dolor articular Y tienen autoridad Acuérdate Los diferenciadores ¿Vale? La autoridad es la marca Son un centro De alto prestigio En el norte de España El doctor Es un líder Con más de 30 años De experiencia Ha dado un montón De conferencias Si lo buscas en Google Lo encuentras en todas partes Con lo cual Los clientes confían Porque se ve un montón De congresos En prensa La promesa La promesa es que te ayuda A disminuir Y eliminar el dolor De tu articulación ¿Vale? Y el método Es inyecciones de PRP Que es el plasma rico En plaquetas Y su oferta Y esto era la peor parte ¿Vale? Y su oferta Era la siguiente Llevan a la consulta Y al terminar la consulta Les mandaban a la recepción Y en recepción Imprimían un papel De la impresora Sale y pone Tratamiento de medicina regenerativa 3.000 euros Y le hacen a su paciente Toma Tratamiento de medicina regenerativa 3.000 euros Y yo ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Qué propuesta de valor más floja! Y dije La vamos a cambiar Esto tiene que cambiar A partir de hoy Y todo lo que está en rojo Lo cambiamos ¿Vale? Con este proceso ¿Cómo hacemos el proceso? Como sabes Hay tres tipos de objeciones Hacemos la lista de objeciones Y entrevisto Al propietario de la clínica A las enfermeras de la clínica Y yo no tenía acceso a los clientes Pero tú deberías entrevistar A los clientes también ¿Vale? De tu negocio Y le pregunto ¿Cuáles son las objeciones? Y mira me sorprende Y me dice Mira les preocupa Que les vaya a doler el pinchazo Vale apúntalo Les va a doler el pinchazo ¿Qué más? Me preocupan Porque tengo miedo a las agujas Y yo Apúntatelo Apúntatelo Y hay gente que le preocupa Que no saben Si el problema Se le va a solucionar del todo Y luego hay gente que Tienen como esa incerteza De que no saber Si con el tratamiento Luego van a poder Ir en bici Levantar a sus nietos Salir el fin de semana A la montaña Si van a poder volver a hacer Realizar actividad deportiva Y digo Vale vale ¿Qué más? ¿Qué más te dicen? Y me dicen Bueno hay gente que dice Que es mucho dinero Ah ok ¿Qué tipo de gente? Y me dice Y me lo apunto Vale ok ¿Qué más? Bueno hay gente que No tiene los 3.000 euros Para un tratamiento así Que me dice No es que no los tengo Vale ok ¿Qué más? Me dice Bueno Hay gente que Es que lo ve como que es mucho dinero Y como que es mucho dinero Bueno sí que Por 3.000 euros Se podrían comprar Dos iPhones ¿Sabes? Vale apúntalo ¿Qué más? Aunque no tenga sentido Tú apúntalo ¿Qué más? Y dice Bueno Hay gente que como no se ha operado nunca Les da miedo Es como que tienen miedo O incerteza de lo desconocido ¿Sí? Y vale apunta Le digo ¿Alguna más? Me dice No esas son básicamente Todas las objeciones Y dudas que encontramos Le digo Vale Entonces lo que vamos a hacer ahora Ahora Es eliminar esto Casi al 100% De forma que vamos a aumentar Tu tasa de cierre ¿Vale? Y tus ventas Y vas a ser posicionado Como el primero ¿Vale? Y le digo Así lo vamos a hacer Hace una columna nueva Segunda columna Y vamos a solucionar Todas las objeciones Como ventajas Si algo es un problema Lo convertiremos en una ventaja Mira Se hace así Les va a dar el pinchazo No te preocupes Te vamos a meter Una sesión Con un anestesista profesional Certificado También vamos a incluir Los viales de la anestesia Y esto Lo vamos a incluir En la oferta ¿Vale? Oferta Luego Me vas a buscar un testimonio Porque no hacían testimonios Ahora ya los hacen Y me vas a crear un testimonio Acerca de alguien Que estaba preocupado De que le iba a doler El pinchazo Pero que se puso anestesia Y que no notó nada ¿Vale? Luego Miedo a las agujas Me vas a hacer otro testimonio De alguien Que diga No que Que no sabía Si le iba a doler Sino de alguien Que diga Que le daban miedo A las agujas Que diga Que le daban miedo A las agujas Encuéntrame a uno ¿Tienes uno de esos? Y me dices Sí, a muchos Vale, encuéntralo Y que te explique Cómo tenía miedo A las agujas Pero que con la sesión De anestesia Y con el preparatorio Son dos cosas Es un vídeo preparatorio Para reducir el dolor Y una sesión De preoperatorio Que todo fue muy bien Y les vas a hacer A partir de ahora Un vídeo curso preparatorio Para reducir el dolor Esto lo incorporamos En la oferta Y una sesión Preoperatorio ¿Vale? Luego No sé si me va a solucionar El problema Que en verdad Es una objeción Que quiere decir No sé Cuáles son mis probabilidades De éxito Entonces le digo Vale Y me dice Y le digo Tenemos que solucionar esto Y me dice Pero Rafael Soy médico No puedo No hay un 100% De tasa de éxito En medicina No podemos prometer Que todo se va a solucionar O sea Hay gente que muere No aquí en esa clínica No evidentemente Porque es de medicina regenerativa Y máximo sencillamente Pues no les funciona No se les alivia el dolor Y yo le digo Ya Pero la objeción Es que no saben Cuál es su porcentaje De probabilidades de éxito Y me dice Tienes razón Y le digo Tú que has dado tantas conferencias ¿Tú sabes el porcentaje de éxito? Me dice Sí, de hecho Lo tenemos muy estudiado Y me empieza a decir Sabemos que el 70% de gente Logra una disminución Del dolor de tanto Un 90% Logra una disminución del dolor Y me dice Digo Vale Pues todo esto Cogemos tu RMC Tu resultado de medulio cuantificable Y lo explicas ahí De forma Que es mejor ¿Qué es mejor? Dímelo tú en el chat ¿Qué es mejor? Saber que tienes un 70% De probabilidades de éxito Con este procedimiento O no tener ni idea Que digas Es que no tengo ni idea De qué porcentaje de probabilidades es ¿Cuál preferís? Saber, ¿verdad? Todo el mundo dice Que lo quieren saber Y el doctor me decía Ah, pero si lo digo Entonces no comprarán Y yo No al revés Ahora mismo Esa incertidumbre total Si les dices Que es el 70% Al menos Tienen certidumbre total Acerca de que es un 70% Aumenta la certidumbre Y eso aumenta El valor percibido De tu propuesta de valor Y dice Cierto Púntalo ¿Vale? Siguiente Voy a poder Volver a realizar Actividad deportiva Digo Mira Vamos a hacer Una garantía Me dice ¿Una garantía? Yo no puedo ofrecer garantías Esto es el sector médico Y le digo No es posible Garantizarlo todo Pero siempre es posible Garantizarlo Incluso Por ejemplo Eres Eres una agencia Eres un Despacho administrativo Y haces Gestoría Eres una gestoría Que es otro cliente nuestro ¿Vale? Dice Yo no puedo gestionar Que le aprueben El trámite Y le digo Ya ¿Pero le puedes garantizar Que tú lo vas a presentar En siete días? Y me dice Sí Y en 48 horas Apúntalo Garantía de 48 horas Y con el doctor Le digo Vale ¿Qué puedes garantizar? Y me dice No puedo garantizar nada Esto es salud No puedo garantizar nada Porque esto es salud Y yo le digo ¿Podrías garantizar Que al menos Les vais a tratar bien? Sí, hombre Claro Por supuesto Claro que sí Le digo Vale Y además Después del servicio Les metéis el pinchazo Y los mandáis a tomar por culo O los seguís ayudando Y me dice Les seguimos ayudando Y digo Vale Entonces ¿Podríamos poner una garantía De tranquilidad? Aunque sea Y me dice ¿Cómo sería eso? Le digo ¿Cómo es el seguimiento Ahora de los pacientes? Y me dicen Pues es un problema Porque claro Vienen Se hacen el tratamiento Han pagado 3.000 euros Y algunos siguen teniendo dudas Entonces vienen Pero claro No nos quiero cobrar los cieneros De cada consulta Porque es una duda muy sencilla Son 5 minutos Pero claro Vienen Y a veces vienen tarde Y me hacen esperar Y cogen un hueco en la agenda Y no puedo agendar A pacientes nuevos Le digo Te está costando Cada uno Visita tonta Esta Te está costando Un montón de pasta Y me dice Ya, ya, ya Y además que no es eficiente Me dice Y le digo ¿Y si hacemos una garantía Donde los ponemos Las consultas Por WhatsApp Y las hacemos Ilimitadas? Me dice Vale Hagamos las ilimitadas Limitadas ¿Cómo que ilimitadas Limitadas? Sí Ilimitadas Dentro de un año Ilimitadas Dentro de un año Que tengan a ver Con esta operación Me dice Ah Pues bueno Le digo En total ¿Cuántas visitas tienes normalmente? Y me dice Tres Le digo ¿Y no preferirías Que fueran 3 mensajes de WhatsApp En vez de 3 mensajes a la visita? De 3 visitas a la consulta Y me dice Pues sí Apúntalo a una oferta Garantía de tranquilidad Un año de consultas Limitadas por WhatsApp Acerca de esta operación Wow Luego Objeción Es mucho dinero Le digo No vamos a bajar el precio Si me conoces No vamos a bajar el precio Vamos a subir el valor Entonces lo que vamos a hacer Es cambiar el nicho El chaval de 20 años Que se hace daño Que se vaya a la sanidad pública Y se escayole Que es lo que están haciendo Vamos a cambiar tu publicidad Y vamos a ir solo Le digo ¿Quién es tu mejor cliente? El que no pone excusas El que valora más El que valora la salud Por encima de su tiempo El que valora su salud Por encima de su dinero Y me dice Hombre Y él es Él tiene 60 y pico años Entonces me dice Hombre La gente de más de 50 años Apúntalo Más de 50 años Vamos a cambiar tu nicho De cualquier persona Que esté viva A solo gente De más de 50 años Que valoren Su salud Por encima de su dinero Apúntalo 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 No tengo 3.000 euros ¿Y aquí qué hago? Le digo No es un tema De que crean que es mucho dinero Es un tema de que no lo tienen Apunta Financiación Métalo en tu oferta Métalo en una financiación Digo ¿Haces financiación? Y me dice No Apúntalo Es mucho dinero Comparado con otras cosas Le digo ¿Te acuerdas que Hay que articular el valor Percibido? No solo en Te va a dejar de doler Si no En el estatus Vas a poder A volver A disfrutar De tus nietos Y Imagínate Levantar a tu nieto Mientras juegas Con él Sin que te duele La espalda Ah Estoy articulando Ah pues Comparado con eso Eso es mejor Que dos iPhones Lo que pasa Es que no lo estás Articulando bien Ah Digo Apúntalo Y esto es parte Del RMC ¿Vale? Acuérdate Necesitamos cinco elementos El nicho El nicho El resultado Medible cuantificable Que es el destino Lo que en verdad Estamos vendiendo La metodología La oferta Y la marca ¿Vale? Y me dice Vale Vale Pero punto Lo vamos a cambiar Lo vamos a empezar A decir de otra forma Perfecto Y luego me dice Miedo de nunca me he operado Incerteza Ante lo desconocido Te digo Mira Vamos a hacer Les haces preoperatorio ahora Y me dice Sí Entonces ¿Por qué me estás haciendo Una mierda de presupuestos Que pone Tratamiento 3000 euros? Pon que haces un preoperatorio Además del tratamiento Ponlo Y esto también Lo vamos a combatir Con la garantía Tranquila Que habíamos dicho Entonces Cogemos La oferta Que tenía antes Y antes era Nicho dolor articular Esta era la propuesta De valor antiguo ¿Vale? Y en verde está Lo que le hemos añadido Entonces Dolor articular Le añadimos Pacientes de más de 50 años Que valoren Su salud Por encima de su dinero A tu autoridad Que ya es altísima Y no la tenemos que cambiar Le vamos a añadir testimonios Y me dice No, es que en salud No se pueden mostrar testimonios Y le digo Y si pides permiso Ay, me da miedo pedir permiso Y tal Digo, tú pruébalo Cuando alguien en la clínica Te diga Ay, doctor Estoy súper contento Dile Ah, pues ¿Te importaría Hacerme un vídeo Y que nos lo cuentes Y le das un regalo? Y me dice Bueno, va Lo voy a probar Pues me da miedo Y lo probaron Y ahora están A reventar de testimonios Y la gente contenta Le encanta hablar bien De su negocio Qué bien Qué bien Venga, siguiente RMC Antes era disminuir Y eliminar el dolor Y ahora le he añadido Todas las estadísticas Que da confianza al cliente Y estamos hablando En vez de hablar Solo de eliminar el dolor Estamos hablando Del estatus Que ellos van a ganar Delante de su familia Delante de sus nietos Delante de sus hijos Y hijas ¿Vale? Que son los padres del nieto ¿Vale? Y lo estamos articulando De esa forma Y eso convierte mejor El método no lo hemos tocado Porque yo no soy médico Y si va a ser inyecciones PRP Pues van a ser inyecciones PRP Y si algún día Hay un método nuevo Ya lo cambiaras Pero eso es lo único Que no hemos tocado El método Inyecciones PRP ¿Vale? Oferta Esto es lo que más Hemos cambiado ¿Vale? Convertimos la oferta Y la propuesta de valor global En irresistible ¿Vale? Porque antes era Entregables Un tratamiento De medicina regenerativa 3.000 euros Toma Aquí tienes el presupuesto Y quiero que entiendas Que Sus clientes Iban a tres clínicas Y en las tres clínicas Le daban el maldito presupuesto Que ponía tratamiento 3.000 euros Y digo Esto conmigo Se ha acabado Esta mierda de propuesta de valor Conmigo Nunca más Estos son los cambios Que vamos a hacer Primero de todo Te vas a llevar Y cada vez que les des un presupuesto Le vas a meter Un tocho De todo lo que se va a llevar Se va a llevar Un tratamiento de medicina regenerativa Se va a llevar Una sesión preoperatorio Para que no tenga dolor Se va a llevar Una sesión con el anestesista profesional Certificado Se va a llevar Los viales Se va a llevar La bata Se va a llevar Una operación en quirófano Con un médico Con más de 30 años de experiencia Certificado Titulado Y asegurado Al día Y colegiado También te vas a llevar Una sesión postoperatorio Y de bonus Te vamos a poner Un videocurso preparatorio Para reducir el dolor Y un videocurso postoperatorio Para que sepas Las limitaciones De tu codo Hombro Rodilla Espalda En la primera semana La segunda semana La tercera semana Y la cuarta semana Donde ya estarás Vivito y coleando Otra vez ¿Vale? Por cierto Vamos a añadir una garantía Que es la garantía de tranquilidad Un año de consultas Limitadas por WhatsApp Acerca de esta operación Distintas áreas no incluidas Y deberíamos añadir Estacionalidad Que es algo que aprenderás Luego En nuestro sistema De negocios Que ya te contaremos ¿Sí? Entonces Yo lo que pienso Ahora mismo Como Como cliente Tú vas a una clínica Y te entregan Un presupuesto Que pone Tratamiento 3000 euros Y vas a esta clínica Y pone Tratamiento Sesión preoperatorio Anestesia Operación con quirófano Sesión postoperación Videocurso preparatorio Videocurso postoperatorio Garantía de tranquilidad Y te ponen Todo esto ¿Cuál creéis Que es más Profesional? ¿La primera Que no lo tiene O esta de aquí? ¿Esta o la otra? Pon esta u otra Esta u otra ¿Cuál es más profesional? La segunda ¿No? Esta ¿Sí? Vale Entonces Si son más profesionales Y te hacen mejor El pitch de ventas Y son capaces Antes de comunicarte Mejor el valor El valor De su propuesta De valor ¿Con cuál creéis Que vais a obtener Un mejor resultado De dolor? O sea Que os va a doler menos ¿Cuál es más profesional? ¿Cuál tiene más experiencia? ¿Cuál sabe mejor Lo que está haciendo? La segunda La segunda La segunda ¿Sabéis? ¿Sabéis eso de Si me atienden Hay un concepto Que tiene La gente Porque todos hemos sido Consumidores Y todos hemos Todos hemos Pagado por algo Y luego el servicio No ha sido Suficientemente bueno ¿Quién aquí alguna vez Ha pagado por algo Y el servicio No ha sido Suficientemente bueno? Escribe yo en el chat Si alguna vez te ha pagado ¿Vale? Si alguna vez te ha pasado Vale Nos ha pasado a todos Nos ha pasado a todos Entonces Hay un bias mental De la gente Que dice Que como me lo venden Eso es el máximo De lo que puedo conseguir Y que luego Siempre suele ser Un poquito menos Es una creencia Sea cierto o no Unas pocas empresas Es al revés Cada vez te dan más De lo que te han vendido Pero la mayoría De empresas Seamos honestos Son un poco mediocres Y te venden esto Y luego te entregan Esto ¿Sí? Entonces Entonces Si la venta Ya es mala Subconscientemente La gente cree Que la entrega Es peor Apúntatelo Si tienes alguna nota ahí Si la venta Es mala Si la explicación De la propuesta De valor Es mala La entrega Va a ser Siempre peor Que la explicación Entonces Si uno me lo explica Así de bien Y el otro Me lo explica Así de bien La propuesta De valor Yo pienso Que el servicio De este Luego es así Y el servicio De este Y luego es así De pequeño ¿Vale? Y es intuitivo Y es emocional Pero es cierto La gente cree Que no le van a tratar Nunca mejor Que en el momento Que le están vendiendo Entonces Cuanto mejor es tu venta Más asumen Que mejor es tu servicio ¿Sí? Si no pensarlo Escribís a una empresa Tardan siete días En contestar Les pides los precios Te dicen Espera Dame 48 horas Te mandan un presupuesto Y luego Les dices Bueno va adelante Dicen Ay me había equivocado Con el presupuesto Espera que lo corrijo Decís No quiere ¿Cómo voy a trabajar Con esta gente? Si son hasta malos Vendiendo Me imagina De luego haciendo el trabajo Que desastre de gente ¿Sí? Entonces Cuanto mejor Somos articulando La propuesta de valor El cliente mejor asume Porque estamos demostrando Que somos mejores Profesionales Mejores personas De negocio Y mejores empresarios Que mejores somos Entregando el producto ¿Vale? Si se ha entendido esto Ponme Un Cinco en el chat Si se ha entendido Esto Y estáis entendiendo Los cinco elementos ¿Sí? Pues Hoy Tengo Algo Preparado Para vosotros Que va a cambiar El modelo De educación Tradicional Porque Seamos honestos Esto es solo La punta de iceberg Como puedes ver Podría estar Ocho horas Aquí Charlando con vosotros Explicándoos todo esto Pero creo que Pero creo que ha llegado El momento De cambiar El modelo Negocio De la educación ¿Quién está Listo Y lista Para cambiar Ahora mismo El modelo De la educación Para siempre? Pon yo en el chat Si quieres que lo Cambiemos Ahora Apúntate La fecha 20 de marzo 2024 En este momento Estamos a punto De cambiar El modelo De educación Tradicional ¿Sí? ¿Vamos allá? ¿Estáis preparados? Pues Tengo Algo Preparado Para vosotros Os lo voy a Os voy a mostrar Preparadísima Sí Yo 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 La gente Ya está Anotando Las fechas Y bueno A ver Os lo voy a mostrar Chicos Dame un segundín Que lo voy a abrir Y os lo pongo Voy a hacer algo Agustín Pásame Pásame El trailer Pásame El trailer Del podcast Que se los pongo Ponme un trailer Que así los Les ponemos el trailer Porfa Pásame Pásame El link Del trailer Si los pongo Ahí Ponme Ponme Los últimos Ponme el trailer Del podcast Que nos va a servir Pienso yo Haciendo mi mentor Me están pagando 5 millones Para jugar A baloncesto O a fútbol En tu caso en particular ¿Tendría sentido Que dejaras de estudiar? Somos una escuela Con propósito Y con ese ADN De talento Es importante Ser el mejor Te dediques a lo que te dediques Formarse es el paso previo A ser el mejor Si voy a dejar de 7000 a 28000 euros En un programa así Si los pusiera en mi negocio Igual me iría mejor Nos hemos alineado con Hotmart Y con Grupo Planeta Los mejores players Para formar con los mejores expertos ¿Cuánto se tarda En recuperar la inversión De un MBA? Haciendo las cosas bien Sacando en la cuba El programa Normalmente el retorno de inversión Es un año Un año y medio Mucha gente Quiere entrar en la economía digital Estamos viendo Que el impacto De la inteligencia artificial Está agitando A todas las organizaciones Porque tienen que hacer una formación El vende cursos de turno La universidad es malísima Compra de cursos ¿Cuál crees que es el motivo Por el cual duran dos años Y desaparecen? Nosotros no vamos a desaparecer Nunca Para los que no encajan Los rebeldes Los inadaptados Los que no siguen El sistema tradicional Puedes aplaudirlos Criticarlos O discutir con ellos Pero lo único Que no puedes hacer Es ignorarlos Porque ellos Y ellas Cambian las cosas Y empujan a la humanidad Hacia adelante Y donde algunos Puedan ver locos Yo veo a emprendedores Gente normal Que ha decidido Ser extraordinario Porque solo la gente Suficientemente loca Como para creer Que pueden cambiar el mundo Terminan Haciéndolo Hoy vengo a mostrarte Como la gente Como tú Y como yo Podemos conseguir Lo que nos proponemos Y como un sueño Respaldado por trabajo Y estrategia Y foco Es una realidad A punto de materializarse Hoy puede cambiar Todo para ti Porque te vamos a desvelar Los secretos Que me han ayudado A facturar Múltiples millones al año Y como puedes Hacerlo también Si eres de los que pasan A la acción Sea el primer paso Para conseguir tus objetivos Para vivir tu vida En tus propios términos Bienvenido a emprendedores.com Gente normal Que ha decidido Ser extraordinario Gracias por ver el tráiler Y ya lo tengo listo Lo comparto, chicos Dame saber si se puede ver Se ve mi pantalla Chicos Os he preparado Seis cursos Seis cursos Para vosotros ¿Os importa si os los cuento? ¿Si os los presento? ¿Si? Vamos a ir Este es el primer curso Que os he preparado Es Máster Aquí lo tenéis Máster En propuestas Irresistibles Quien aquí Con lo que está viendo hoy Se ha dado cuenta Que el motivo por el cual No está cobrando lo que quiere No está ganando lo que quiere Y no tiene el margen que quiere Y no es el número uno De su industria Es porque en verdad Lo que está ofreciendo No es Percibido Como la opción De más valor En el mercado ¿Quién aquí se ha dado cuenta hoy de esto? Pon yo en el chat Yo, yo, yo Pues chicos He preparado El primer MBA Para emprendedores Que es un Máster En propuestas Irresistibles Y voy a cubrir Las propuestas Irresistibles Que yo he hecho Que me han permitido Facturar más de 20 millones Y esto es un programa Que está valorado En 4.997 euros ¿Vale? Este es el primer programa Segundo programa Es un curso De nichos Irresistibles Aquí Lo que vais a aprender Es que todos los nichos Tienen 5 temperaturas O 5 etapas ¿Vale? Cualquier mercado En el cual podéis estar Hay 5 etapas Y no en todas Se gana el mismo dinero No se gana lo mismo Vendiendo Pues a Las personas De más de 50 Que valoran su salud Por encima del dinero Que a chavales de 20 años Pero los chavales de 20 años Compran otras cosas Entonces ¿Quién aquí Siente que está en un nicho Saturado? Pon saturado en el chat Si crees Que estás en un nicho Saturado O pon competencia En el chat Si crees que en tu nicho Hay demasiada competencia Saturadísimo Saturado Saturadísimo Competencia Ambos Vale Lo que vais a aprender En este curso De solo 297 euros O valorado en 297 euros ¿Vale? Es Número 1 Si quieres empezar un negocio ¿En qué nicho Tienes que hacerlo? Número 2 Si tu nicho Se está muriendo Y se está yendo a la mierda A qué nicho Que tienes que cambiar Y Más importante de todo Te va a enseñar Si estás en un mercado Saturado Qué tienes que hacer Para diferenciarte De los demás ¿Vale? ¿Qué valor creéis Que tendría un curso así? Pódemelo en el chat Sé que Yo le he puesto un valor 297 Pero honestamente Si aprendéis todo esto ¿Qué valor le ponéis? Iván pone 5000 Mucho dice Rogerio ¿Qué valor le pondríais? Mínimo 3000 Dice Marta Zelma Más elevado Dice Coral Bueno, yo lo voy a dejar En 297 ¿Vale? Yo lo voy a dejar En 297 Quiero ser Quiero precios más bajos ¿Vale? El siguiente Voy a hacer un Máster Que es Que vas a volver experto En marketing Irresistible ¿Vale? Por 1997 euros Y en aquí Con lo que he hecho hoy En la sesión de hoy Habéis visto Cómo hemos cogido El RMC Y lo hemos pasado De Soy dietista A perder 5 kilos A recupera la confianza En ti mismo A Devuelve la pasión A tu relación De pareja Y haz que tus amigos Te pregunten ¿Qué has hecho Para perder peso? ¿Cómo hemos mejorado eso? ¿Sí? Esto lo vais a aprender En este Marketing Experto en marketing Irresistible Y lo vendemos En 1997 ¿Cuánto creéis Que valdría La habilidad De poder hacer Lo que yo hago De pasar De transaccional A transformacional? Apunta esto Apunta la palabra Transformacional Si lo que tú vendes Es transaccional Eres una Commodity Y si tú eres una commodity Compites por Precio En cambio Si dejas de ser Una commodity O para dejar de ser Una commodity Tienes que dejar de vender Por hora Por kilo Por unidad Y pasar a vender La transformación Y saber articularlo Como palabra Entonces yo creo Que aprender esta habilidad Deberías Debería valer Un mínimo De 1997 Ponme en el chat ¿Cuánto crees Que debería valer Este curso? ¿Cuánto crees Que debería valer Este curso? 1998 Dice Florín Diana lo quiere Gratis Entonces vas a tener Que quedarte hasta el final Cecilia dice Que cree que valdría 5.000 Marco Rodríguez 2.500 Carlos 3.000 Mucho más Dice Alicia Es cierto Esto vale mucho más He puesto precio En 1997 Esto antes lo vendíamos En 6.000 euros ¿Vale? Que es 6.600 dólares Para que lo tengas En perspectiva Lo vamos a ofrecer A 1997 ¿Vale? El siguiente curso Que tenemos preparado Es Crea tu propio Mecanismo Único Cuando he entrado En detalle Y os he mostrado Por ejemplo En el nicho De la pérdida de peso Cómo hay el mecanismo Por lo cual No me pagarían nada Y hay alguien Que se inventa Un mecanismo Superior De confusión muscular O de Quema post Entreno Y Y todo eso ¿Quién a quién le gustaría Tener un método Así para su negocio Que lo haga Único Diferenciado De la competencia Que sea percibido Como superior Por tus prospectos Y que la gente Diga El motivo por el cual No me ha funcionado Es porque no tenía Ese método Y en este curso Vamos Quiero subrayar La palabra Único Mecanismo Único Vamos a desarrollar Tu mecanismo Único Para el servicio Que vendas ¿Quién cree Que cogerlo Su producto o servicio Que ahora No está diferenciado Y que es uno más Que soy coach Y me pagas por horas O soy esto Y me pagas por unidad ¿Quién aquí siente Que si tuviera un mecanismo Propio y único A nivel de marketing Tendría más valor Percibido Pon yo en el chat Si crees Que podrías subir El precio Y vender más Si tuvieras tu propio Mecanismo único Vale No sé qué precio Vendéis vuestros servicios Pero yo creo En mi opinión Que tener un mecanismo único Os va a hacer Por lo menos 10.000 euros A cada uno de los que estáis aquí Si vuestro mecanismo Es único Y distinto de los demás Deberías añadir 10.000 euros A vuestra facturación Como poco O sea De forma súper conservadora Entonces yo creo Que este curso Vale 997 euros Pero ahora os quiero preguntar ¿Qué valor creéis Que tiene este curso? Póngmelo en el chat 3.000 10.000 Dice Rogerio 4.000 Al menos 5.000 2.000 Al menos 1.000 10.000 4.000 1.500 2.000 996 Pues también Os lo vais a llevar Hoy Lo siguiente que vais a necesitar Es aprender A convertir Vuestra oferta En irresistible ¿Quién aquí Ha disfrutado El proceso que he hecho Cogiendo la oferta De la clínica Listando Todas las objeciones Y creando Una propuesta De valor superior Que se carga Las objeciones Y que en la vista De los clientes Te tengo que comprar a ti Es que siento Que no tengo otra opción Que contratarte a ti Porque todos los demás Son unos lerdos Son incapaces de articular Porque les tendría que contratar No tienen método único No me saben hablar No me entienden Y tú me entiendes Y ¿Sabes eso? La mayoría de gente Es como Las objeciones Las rebates No Eso es lo que hacen Los amateos Los amateos Intentan vender algo Y la gente Le empieza a poner objeciones Y ellos intentan rebatirlas Los profesionales Crean una propuesta De valor Que se carga Las objeciones Antes de que las tenga El cliente ¿Me explico? De forma que cuando le presentas La oferta Ya tiene Todos los elementos Que se cargan Las objeciones ¿Sí? Entonces Puedes ser mal vendedor Y vender igual Porque tu propuesta De valor es buena Mientras que si tienes Una propuesta De valor Que es una commodity Y no tienes Una oferta Irresistible Entonces tienes que ser Buen vendedor Porque tienes que saber Rebatir las objeciones Pero si tu oferta Y tu propuesta De valor Fuera buena En primer lugar No tendrías que ser No tendrías que ser Tan bueno En ventas ¿Vale? Entonces En este curso Para convertir tu oferta En irresistible Vamos a hacer lo mismo Que hemos hecho Con la clínica Y le vamos a añadir Garantías Le vamos a añadir Se llama Escasez Le vamos a añadir Urgencia Escasez Urgencia Garantías Le vamos a añadir Bonuses a tu oferta Y le vamos a añadir Entregables Entonces Vas a aprender A categorizar tu oferta Como una de tres categorías Le vas a añadir Los bonuses Las garantías La urgencia La escasez Y te voy a enseñar A ponerle nombre ¿Vale? Cómo le deberías llamar A tu oferta Para que sea más sexy ¿Vale? Yo creo que Aprender a hacer el proceso Que os he mostrado hoy Tiene un valor De más de 5000 euros O sea Vendes a 3000 Nuestro cliente de la clínica Con que venda Una al mes adicional Porque ahora sabe hacerlo bien Son 3000 adicionales al mes Que son Si no me equivoco Alrededor de 36.000 al año O 39.000 ¿Lo he dicho bien? Por 12 36.000 36.000 al año En ventas adicionales Por hacer bien Su oferta irresistible ¿Vale? El valor de esto Lo hemos puesto En 1997 euros Pues quiero preguntar ¿Cuánto creéis Que convertir vuestra oferta En irresistible ¿Cuál sería el valor de eso? Póndelo en el chat Anderson dice que 10.000 Adán dice que 4.000 Iván dice que 5.000 Rupert 4.000 Ian Eso lo quiero por 10.000 Francisco lo quiere pagar Y Armando lo sabe Que esto no tiene precio Y dicen que es irresistible ¿Vale? Entonces esto es lo siguiente Que os vamos a ofrecer hoy Y por último Os vamos a ofrecer Un máster en creación de marca Porque la mayoría de gente Cree que una marca Es un logo bonito Quien cree que una marca Es sólo un logo bonito Es porque Bueno, es un poco amateur Y aún no ha desarrollado Sus habilidades Para crear una marca Porque las grandes marcas No venden productos Venden identidades ¿Quién aquí Cuando yo he mostrado El Club 10K Ha levantado la cabeza Y ha dicho ¿Qué es eso? ¿Y qué tengo que hacer Para ser parte del Club 10K? ¿Quién aquí Cuando ha hablado De los clubes Y de nuestros estudiantes Ha dicho Que ha pensado ¿Qué tengo que hacer yo Para ser parte de ese club? ¿Sí? Entonces Si Esto valiera O sea, ahora os estoy ofreciendo Por ejemplo Este producto de 1997 euros ¿Vale? Este curso Hay gente Que comprará O que compraría Sólo por poder comprar Y entrar en el club Hay gente Que se compra Un bolso Luis Vuitton De 2000 euros Y ya tiene 5 bolsos No es porque le hiciera Falta un bolso Es porque quería La identidad Entonces Emprendedores.com Estás comprando La identidad De ser emprendedor También No solo el curso También la identidad De ser emprendedor Estás con los cursos Estoy creando Algo que vas a aprender Que es Lo llamamos Causa futura ¿Vale? No es lo mismo Una empresa Que existe Sólo para ganar dinero Que una empresa Que tiene Una causa ¿Cuáles de vosotros Os gusta trabajar Con empresas Que en vez de Solo venderte Las zapatillas Tienen una causa? Han salido al océano Han cogido plástico Lo han sacado del mar Lo han fundido Y han creado Esta zapatilla reciclada ¿Sí? ¿Cuántos de vosotros Os gusta trabajar Con empresas Que tienen una misión? Como la misión De liberar a los emprendedores De liberar a todos Los emprendedores Entonces Como para cobrar Precios más altos Tenemos que vender Transformación No solo No queremos una transacción Tenemos una transformación ¿Vale? Tenemos que vender Futuros Tenemos que vender Estados finales Futuros Y causas Tenemos que vender Una causa Entonces En este máster De creación de marca No No os voy a enseñar Diseño gráfico Y no os voy a enseñar A hacer logos Nada Cero de logos Cero de diseño gráfico Yo no sé diseño gráfico Ya ves mis diapositivas No tienen un buen diseño Pero mira lo que facturo Porque mi marca No es un logo bonito Mi marca es una causa Y es transformacional Y la gente quiere pertenecer Porque hay unos símbolos De estatus Y da igual Lo que estés vendiendo En toda marca Se puede crear Un símbolo de estatus Que hace que tus clientes Quieran pertenecer Entonces ¿Quién le gustaría Que quitara la cortina Y enseñara Por dentro Cómo yo he creado Mis marcas Los estatus Las causas Y cómo organizo eso Para maximizar El número de clientes Que tenemos Yo Todo el mundo lo quiere Vale Entonces ¿Cuánto crees Que yo abrir la cortina Y desvelar mis secretos De mi marca Que ha facturado Más de 14,6 millones En cash collected Y 20,5 millones Facturados Que es Emprendedores.com ¿Cuánto creéis Que valdría ese curso? Pues yo le he puesto Un valor de 1997 Pongo en el chat 50,000 Dice Iván 3,000 Dice Rupert Juan dice que no tiene Precio Caro Pagaría 2,997 Iván pagarían 1,000 César César Pagaría 100,000 Muchísimo Mucho Muchísimo Que diga Cataluña 6,500 5,000 1,000 Pues nosotros le hemos puesto Un valor de 1,917 ¿Vale? Entonces Todo lo que te vas a llevar Es nuestro MBA Esto que te estaba mostrando Es el MBA De emprendedores.com ¿Vale? Donde llevas El máster En propuestas irresistibles El máster En propuestas irresistibles El curso De nichos irresistibles El experto En marketing irresistible El curso Crea tu propio Mecanismo único El curso Convierte tu oferta En irresistible Y el máster En creación De marca Esto es un valor Total De 10,282 euros Y presta atención Estos sistemas Son más valiosos Que los masterminds Inventorías De 10,000 Y 25,000 euros Y 25,000 dólares Que te vende gente Que nunca lo ha hecho Y te llevarás Mucho más valor Que un título universitario De 4 años Cuando yo fui a la universidad Mi profesor No tenía una empresa Me daba clases de empresa Y estás aprendiendo Algo Con resultados Demostrados Y es una metodología Moderna No las arcaicas Que enseñan En la universidad ¿Cuánta gente Sale de la universidad? ¿Conecís a alguien Que haya salido de la universidad Y esté trabajando En otra cosa? Tipo Estudió No sé Ponemos un ejemplo Dímelo tú ¿Conecís a alguien Que esté trabajando En el Starbucks En el McDonald's En la tienda Dependiente Y estudié otra cosa Que no tenía nada que ver? Vale Eso Uber dice Dice Héctor Yo misma Dice No Muchos terminan De comerciales También Si no encuentran trabajo Esto que vas a aprender En este MBA Para emprendedores Es más valioso Que un título universitario De 4 años Y por eso pedimos 10,000 euros Por él ¿Vale? Entonces Has visto Como esta metodología Me ha generado Más de 20 millones De euros 14,6 En empreendedores.com 6 millones En otra empresa 2,2 millones En otra empresa Tengo también Clínicas Tengo una empresa De software Has visto todo esto Y solo en costos Directos Me ha costado Más de 5 millones De euros En prueba y error Desarrollar Esta metodología Este MBA De emprendedores.com ¿Vale? Y si quisieras Contratarme por horas Para enseñarte Todo esto Uno a uno Solo en ti En una sala Los dos juntos Uno a uno Y me pagarás por horas En proporción A lo que yo gano Por mi tiempo Con mis empresas Y lo que facturo Te costaría 50,000 euros Porque es el Es el valor de mi tiempo Debido a lo que facturo ¿No? Como dice Andy García Un riñones Y si quisiera poner El precio Que realmente vale No tendría problema En ponerlo un precio De 10,282 euros Yo creo Y sé que vosotros Estaréis de acuerdo Que estos seis cursos Con la experiencia Que tenemos Con los secretos Que estamos desvelando Y con esta metodología Que nunca antes Se había enseñado En ninguna escuela De negocios Creo que sé que Estaréis de acuerdo Que esto Tiene un valor Lo podáis pagar o no De 10,282 euros O más ¿Vale? Rogerio dice Que valen mucho ¿Vale? Y antes que te diga El precio Porque te lo voy a decir Ahora el precio Déjame preguntarte Una cosa ¿Cuál es el valor De doblar Tu negocio? ¿Ganarías 10,000 euros Más al año? ¿O 10,000 dólares Más al año? ¿Ganarías 50,000 euros O 50,000 dólares Más al año? Si doblas tu negocio ¿Ganarías 100,000 euros más? ¿O 100,000 dólares más? ¿O ganarías Un millón de euros más O un millón de dólares más Al año? Piénsalo Y apúntate Ese número En tu mente O en un papel Si tienes delante Apúntatelo Si yo doblo mi negocio El año que viene Ganaría ¿Cuánto más? Apúntatelo ¿Sí? Apúntatelo Si no tuvieras Ninguna duda De que fueras A doblar tu negocio ¿No valdría Por lo menos Los 10,282 euros? Dímelo tú Pónmelo en el chat ¿Valdría Si no tuvieras Ninguna duda De que ibas A doblar tu negocio ¿Valdría Esos 10,000 euros? Carla Pérez Dice Sí Mariona Dice Sí Sí los valdría Entonces Gracias a este sistema Manuel Consuegra Con este sistema Ha generado Más de 380,000 euros En comisiones Y se diferenció Con estos 5 elementos Y dejó de ser Un agente inmobiliario Que ganaba lo normal A tener tanto éxito Que se ha montado Su propia inmobiliaria Con 12 agentes Solo por cambiar Su propuesta de valor Tenemos a Pilar Hernández Que ha generado 50,000 euros En 2 meses Ella ayuda a clínicas Y centros estéticos A aumentar en más de un 50% Su facturación Y en tan solo 2 meses Después de iniciar La mentoría con nosotros Ya estaba facturando 50,000 euros ¿Vale? Tenemos a Marta Carrasco Que era una agencia De viajes Muy poco diferenciada Y que llevaba Un año Que iba a trabajar conmigo Venían de una pandemia De estar bajo mínimos Y le dimos la vuelta A su negocio Y han facturado 50,000 euros En un mes Trabajando solo 15 días Porque los otros 15 días Estaba enferma Y no era fácil Darle la vuelta A un negocio Tradicional Como es una agencia Como es una agencia De viajes O sea Hay algo más saturado Y más Hay algo más saturado Que una agencia De viajes Que vas online Y te vas en booking Te vas a cualquier lado Y encuentras lo que quieras A mejor precio Hay algo más saturado Que una agencia De viajes Pues con Marta Con este proceso Cogimos su propuesta De valor La aumentamos tanto Que facturó más En 15 días Que lo que había facturado El año anterior Como agencia de viajes ¿Vale? Y esto es lo que vas a aprender En este sistema Que es un MBA Para emprendedores ¿Vale? Entonces Para todos aquellos Este sistema Para todos ellos Este sistema Les hubiera valido la pena A cualquier precio O sea Con lo que han facturado Les hubiera valido 10,000 Y 50,000 Y 100,000 ¿Vale? Y por ese motivo El MBA De emprendedores Es un regalo A 10,282 euros Pero Piensa lo siguiente Si todo esto Te permitiera Dejar tu trabajo Como fue en mi caso Estaba colgando carteles Y ahora tengo Un portafolio de empresas Si esto te permitiera Empezar tu primer negocio Como esto fue en mi caso O si esto te permitiera Salvar tu negocio De la bancarrota Como fue en mi caso Que esto era 2015 Que estaba en 17,900 927 dólares De deuda En la tarjeta De crédito Luchando Para sacar adelante Mi negocio Que no salía adelante Y si esto te permitiera Crear una marca De la cual Estás orgulloso O un evento online Como este Usando este sistema Te valdría la pena Te valdría la pena Los 10,000 Si pudieras lograr Todo eso O cualquiera De estas cosas Te valdría la pena Mariana dice que sí Iván dice que sí Coral dice que valdría mucho Que sí Bien Yo opino lo mismo Y por ese motivo Es aún un regalo Más grande Por solo No te va a costar 10,282 4,997 Porque si con esto Consigues Aumentar tus precios Doblar tus precios Conseguir más clientes Hacer tu competencia Relevante Y crear la mejor marca De tu sector Se paga solo En meses O incluso Semanas Y la mejor parte Es que solo inviertes Una vez Tú Inviertes estos 4,997 Y Puedes ganar dinero El resto de tu vida Con estas habilidades De forma infinita Pagas una vez Y sigues ganando dinero Por eso Invertir en habilidades Es la mejor inversión Cuando Cuando yo estaba en deudas Si yo hubiera Tenía 17,000 en deudas Y tenía 5,675 En el banco ¿Vale? Si esos 5,675 Me hubiera rendido O cerrado el negocio Y nos hubiera metido En la bolsa ¿Vale? Piensa que la bolsa Crece a una media Del 9% anual ¿Vale? Pues a día de hoy Muchos años más tarde Ahora tendría 12,325 Pero Con eso En 9 años ¿Vale? En 9 años A 7,000 dólares O 7,000 euros No me dan para vivir ¿Vale? Pero en vez de invertirlo Al 9% Lo invertí en mí mismo En mis habilidades En mentores Cuando no tenía el dinero Lo puse en la tarjeta De crédito Y convertí esos 5,000 En 20 millones De euros En ventas Más ¿Vale? Así que ¿Qué prefieres? 4,997 O tus sueños ¿Cuál preferís? ¿Ahorrarte los Ahorrarte el dinero O no ahorrarte el dinero Y conseguir tus sueños? Dice Fernando Me guardo la frase Mis sueños Pues yo también Yo también Y por ese motivo Una mejor inversión Sería No 10,282 No 4,997 1,997 ¿Quién aquí ¿Quién aquí por 1,997 Lo compraría? Joder, yo Marcos ya está sacando la tarjeta ¿Dónde está el link? Yo, yo, yo De una Corriendo Pero porque quiero que Multipliques tu negocio Por 2, por 5 Y por 10 En los próximos 12 meses Y porque he visto Cómo este sistema Ha cambiado la vida De mi familia Esta es mi esposa Aquí está mi perro Y aquí está mi familia Que los vuelo por el mundo Y me pueden venir a visitar Cuando quieran ¿Vale? Y porque quiero que Todo el mundo Pueda permitírselo Pero que a la vez Siga siendo una inversión ¿Vale? No voy a pedir 10,282 Que sería un precio justo No voy a pedir 4,997 Ni siquiera voy a pedir 1,997 Voy a darte Todo lo que has visto hoy Por un único pago Solamente Solamente un pago De cero euros Sistema Emprendedores MBA Cero euros Gratis Para todo el mundo La gente está Alucinando en el chat ¿Qué? ¿Cómo? ¿What? ¿En serio? Sí Es gratis Para todos los chicos ¿Cuál es el truco? Espera Que tengo más cosas Este curso Estará disponible Después de terminar Hoy el directo No tienes que hacer nada No tienes que poner Tu email en ningún lado No tienes que registrarte En ningún lado Para recibir emails De ninguna cosa Va a estar disponible En la web De emprendedores.com Pero no ahora Después de terminar Este evento Andy dice No juegues conmigo Está llorando Mariona sacando Capturas de todo No me lo creo Voy a sacar captura Por si acaso ¿Por qué hacemos esto? Varios motivos El primero La misión De emprendedores.com Es liberar A todos los emprendedores Y él dice Cambiando vidas Guay Dios mío No juegues con mis sentimientos Guay Gracias Y número dos Nuestra visión Es cambiar El modelo tradicional De tener que pagar Para formarte Nuestros cursos Son gratis Solo tenemos un servicio Que es Gente que facture Más de un millón al año Les triplicamos Las ventas Y les triplicamos Los beneficios Con un programa Que tenemos Que es el Brand Partnership Entonces Si facturas Más de un millón al año Tengo algo que venderte Para todos los demás Disfrutar El curso es gratis Ganar vuestros primeros 10.000 al mes Vuestros primeros 100.000 al mes Usando el curso Y cuando estéis En un millón al año Si te apetece Y nos hemos ganado Tu confianza Aplica para trabajar Con nosotros Lola dice Que ella ya factura Más de un millón Genial Pues si quieres Ya aplicarás ¿Vale? Por cierto Casi se me olvida Tengo una cosa más Para ti Tengo una cosa más Para todos vosotros Pero eso si os creáis Hasta el final ¿Vale? Ahora que ya sabes Cómo crear una propuesta De valor irresistible Que haga que tus clientes Sientan que no les queda Otra opción Que darte dinero ¿Qué más podrías necesitar Para tener éxito? Si tú tienes Una propuesta De valor irresistible Que sabes que cuando La presentas Delante de clientes La gente lo compra ¿Qué más podrías necesitar? Un mentor Dice Miguel Una automatización Cash El universo te volverá Todo lo que estás aportando Gracias Clientes Exacto Necesitas clientes ¿Verdad? Y para captar clientes Necesitas que la gente Oiga hablar De tu oferta De tu propuesta De valor Porque si nadie Oiga hablar De tu propuesta De valor Nadie va a comprar Entonces ¿Qué es lo que necesitas? Necesitas un sistema Para dar a conocer Tu propuesta Irresistible A tus futuros clientes ¿Vale? Entonces ¿Quién aquí No me conocía antes Pero ha visto un anuncio Y entraste En mi embudo En mi sistema de captación Y has llegado hoy aquí? Pon un yo en el chat Si no me conocías Antes de este evento Pero de alguna forma Te apareció online Y llegaste hoy aquí Y hablasteis Con la inteligencia artificial ¿Os acordáis? ¿Vale? Ponerme un dos en el chat ¿Quién aquí Ya me conocía antes? ¿Quién ya me conocía antes? Y has pasado otra vez Por nuestro sistema de captación Has pasado por algún embudo Te han llegado Unos mensajes de Whatsapp Me has visto por Instagram Y hoy vuelves a estar aquí Ponme un dos Gracias por estar de vuelta, chicos Un placer veros otra vez ¿Vale? Entonces En ambos casos Habéis pasado por un sistema De captación de clientes ¿Vale? Entonces Si quieres hacer llegar Tu propuesta de valor Irresistible A tu cliente ideal ¿Qué necesitas? Necesitas un sistema Yo te recomendaría El nuestro Nuestro sistema de captación De clientes Con inteligencia artificial ¿Vale? ¿Quién le ha gustado Nuestro sistema? Del 1 al 10 Ponme en el chat Del 1 al 10 Escribe un número ¿Qué te ha parecido? El sistema El embudo Con los mensajes La automatización Algunos de vosotros Creíais que estabais Hablando conmigo Y era en verdad La inteligencia artificial 10, 11, 11, 10, 20 Pues bien ¿Para quién funciona Este sistema? Funciona para eventos online Para coaching Para infoproductos Para agenda de llamadas de ventas Para consultorías Para sesiones 1 a 1 Para servicios profesionales Abogados Dentistas Clínicas Consultores Terapeutas Psicólogos Psiquiatras Y para negocios locales O negocios reales Y funciona en todos estos nichos Coaches Consultores Academias Cursos Clínicas Inmobiliarias Salud Fitness Médico Finanzas e inversión Software Negocios online Negocios reales Tiendas Shopify Tiendas Shopify B2B Y cualquier negocio Donde vendas algo A alguien ¿Qué necesitas? ¿Cómo funciona el sistema? El sistema por el cual Has llegado hoy aquí Paso 1 Es un embudo ¿Vale? ¿Os acordáis del embudo? ¿Quién pasó por esta página? Había una página de registro Luego ponías tu información De contacto Y luego te damos las gracias Y te damos el siguiente paso Aquí entraste en tu universo En nuestro universo Y hay cientos de embudos posibles ¿Vale? Pero todos empiezan De una forma muy parecida A esto ¿Vale? Entonces Nuestro sistema De captación de clientes Con inteligencia artificial Después del embudo Viene la inteligencia artificial Donde Por ejemplo Este es un ejemplo ¿Vale? Bienvenido al evento Lanzamiento del podcast Emprenders.com Quería confirmar tu entrada gratuita ¿Me confirmas que es correcto? Le digo Hola Y me dice Hola ¿Has tenido la oportunidad? Aún no No hay problema Cuando tengas Suscribirte al podcast Porque esto No os olvidemos Hoy Os regalamos todo esto Para celebrar el lanzamiento Del podcast De Emprenders.com Que espero que todos Vayáis a mirar Se va a publicar Cuando terminemos Se va a empezar a publicar Después de terminar Este directo ¿Vale? Entonces Conversaciones por inteligencia artificial ¿Quién aquí vio El vídeo creado Por la inteligencia artificial? Me di cuenta Que era un bot Exacto Entonces La inteligencia artificial Puede hacer mensajes Puede hacer vídeos Y puede hacer audios Os voy a poner un ejemplo Voy a hacer clic aquí Hola Mila Soy Rafael Esto es un audio Que le mando a mi esposa Que se llama Mila Os pongo Hola Mila Soy Rafael Este audio Este audio ha sido creado Y enviado Por la inteligencia artificial Sin la necesidad De yo tener que grabar Cientos de mensajes Individualmente A cada persona Si quieres saber Cómo hacer esto Y mucho más Te veo en directo El lunes Entonces Pues a ver La inteligencia artificial Mande un audio Diga su nombre Responda las dudas Y así es como hemos podido Hablar con 5000 De vosotros Mientras yo estaba Haciendo otras cosas Porque lo hacía La inteligencia artificial Entonces esto funciona Para cualquier negocio Donde tengas conversaciones Con tus clientes ¿Vale? Las puedes hacer por Whatsapp Por Instagram Por SMS Por email Con un widget de chat En la web Por Facebook Y no sé si me olvido Algún más ¿Vale? Y alguno más que hay ¿Vale? Por todos estos canales La inteligencia artificial Puede responder por ti ¿Vale? Entonces Del embudo Lo mandamos A la inteligencia artificial Ese es el segundo paso ¿Cuál es el tercer paso? ¿De dónde los mandamos? Del embudo A la inteligencia artificial Y de la inteligencia artificial ¿A dónde? A tu propuesta de valor A Nicho RMC Metodología Oferta Marca Esa es tu propuesta de valor Ahí les presentas tu propuesta de valor ¿Vale? Entonces hemos conseguido Que hasta el 52% De nuestras ventas Vengan de la inteligencia artificial Aquí tienes números reales Entonces aquí tienes De 200 De las últimas 263 ventas El 20% Vinieron de los vídeos Creados con inteligencia artificial El 31% De las ventas Vinieron De El chat Que responde De la inteligencia artificial 25% Siguen veniendo de email ¿Vale? Y el 22% Vienen de sesiones en directo Como la que estamos ahora ¿Vale? Entonces Es por eso Que también Aparte del MBA De empreendedores.com También Te voy a regalar Nuestro curso De captación de clientes Con inteligencia artificial Porque si ya has armado Una propuesta de valor Lo siguiente que necesitas Es darla a conocer Y para ello Necesitas Captar clientes ¿Vale? Entonces es un módulo Es un curso de cuatro módulos El primer módulo es ¿Cómo configuramos el software Y la inteligencia artificial? El segundo módulo Es montar estos embudos Que van a ser distintos Para cada uno de vosotros Algunos haréis embudo VSL Otros haréis lanzamientos Otros webinars Webinars automáticos Embudos de ventas Embudos de registro Hay muchos tipos de embudo Que vais a ver en el curso Y El módulo número tres Es agentes de inteligencia artificial ¿Cómo configurar La inteligencia artificial Para que sepa Que tienen que responder Y qué es lo que sí puede decir Y qué es lo que no puede decir Y le vas a enseñar Vas a aprender a crear Un agente de inteligencia artificial De servicio al cliente Que responda a las dudas De tus prospectos Y que les ofrezca productos Para comprar Y vas a aprender A crear un comercial De inteligencia artificial Enfocado en conseguir Citas al teléfono O citas presenciales O agendas O ventas Darles incluso el link de pago ¿Vale? Y luego para darte a conocer Vas a tener que aprender A hacer publicidad Entonces Vas a aprender Nuestro sistema de venta Diferenciado Que funciona 24 horas al día Y días a la semana Aprenderás a hacer publicidad En Facebook Meta Instagram ¿Vale? Y te vamos a dar La colección De los mejores anuncios De Estados Unidos Que han generado Más de 100 millones de euros Te vamos a compartir Los anuncios Para que te puedas Inspirar y adaptarlos A lo que tú haces Y también te voy a compartir Mi estructura de anuncios Que me ha generado A mí personalmente Con esos anuncios Más de 10 millones de euros ¿Vale? También te lo voy a regalar ¿Vale? Entonces este curso Módulo 1 Configurado de inteligencia artificial Módulo 2 Sistema de cartas De clientes Con inteligencia artificial Módulo 3 Agentes de inteligencia artificial 24-7 Que venden por ti Módulo 4 Publicidad para darte a conocer A nuevos clientes Es un precio normal De 2.000 euros Que también te vas a llevar Gratis Hoy ¿Vale? Entonces creo que esto Va a complementar muy bien El MBA El MBA Es diferenciar Tu propuesta de valor Esto de aquí Es como montamos embudos Y hacemos publicidad Para tus clientes ¿Vale? Entonces te vas a llevar Ambos gratis Hoy Cuando terminemos El MBA De emprendedores.com Y el curso de 2.000 euros De captación de clientes De inteligencia artificial ¿Vale? Ambos disponibles Después de terminar Este directo Me quedan un par De cosas más ¿Vale? Importante Te mandaré todo esto Al email Con el cual te registraste A este evento ¿Vale? Lo tendrás ahí mañana Tengo algo más ¿Aún hay más? Pregunta Cristian Tengo una cosa más Campeón de campeones Dice Miguel Es Navidad Dice Mariona ¡Wow! Me tiene temblando Dice María Me voy a emborrachar Dice Rubén Dios te bendiga ¿Qué más? Tengo algo más Al inicio Te prometí Que iba a cambiar El modelo tradicional De tener que pagar Para formarte Ponerme en el chat He conseguido Cambiar este modelo El modelo de tener que pagar Para formarte Ponmelo en el chat Ponme un sí en el chat Si he conseguido Cambiar el modelo Dice sí Totalmente Obvio Que era Completamente Esto Eso es nuestro Nuestro motivo Por el cual hemos trabajado Durante tanto tiempo ¿Vale? Entonces Nuestra misión Es liberar A todos los emprendedores Libertad total Poder conseguir Tus objetivos Tus sueños Convertirte En la mejor versión De ti mismo Y darle A tu familia Lo que se merece Entonces ¿Qué más te falta? ¿Tienes el MBA? ¿Tienes un sistema Para captar clientes? ¿Qué es la tercera Cosa Que te va a faltar? Un mentor Capital Es el Cloud No te creo Ventas El CRM Exacto Vas a necesitar El software La tecnología Entonces El software Para implementarlo Es el Cloud Con todas estas herramientas Que tenemos ¿Vale? Te lo voy a mostrar Rápidamente Por ejemplo Esta es Aquí está montado El embudo Por el cual Pasasteis Los que os registrasteis Al podcast Y es súper sencillo De utilizar Yo no soy informático Y soy capaz De montar una página Con esto ¿Vale? Entonces Puedes arrastrar Imagínate que En vez de hacer Tu lanzamiento Del podcast Haces un taller Cinco kilos En cinco semanas Para Madres Que quieren Recuperar Su figura De antes Del parto ¿Vale? Y esto lo haría Más pequeño Y tal Yo no voy a No puedo guardar esto Porque esto es una página Que está en directo Y ya tengo a Agustín Que me está mirando Me está mirando mal ¿Vale? Pero es súper sencillo Es literalmente Arrastrar Es arrastrar y soltar ¿Vale? Atrás Y no quiero guardar Los cambios ¿Vale? ¿Quién aquí se ve capaz De usar Este arrastrar y soltar? Pon yo en el chat Si te ves capaz De usar esto Yo, yo, yo Esto es una versión De High Level Que es un software De Estados Unidos Que le hemos añadido La inteligencia artificial Con unas herramientas Que tienes aquí abajo Es esto que pone Y a imagen Y a conversaciones Etcétera Hemos escogido algo Que ya existía Y durante los dos últimos años Hemos estado desarrollando Inteligencia artificial Y le hemos puesto Inteligencia artificial Por encima Que habla cualquier idioma O sea, habla inglés Español Portugués Francés Habla todos los idiomas Que es la inteligencia artificial Por cierto Fijaros lo bien que funciona ¿Podéis ver este número? Los que entendéis De marketing Aquí podéis ver 41% De tasa De inscripción ¿Quién aquí le gustaría Tener un 41% De tasa de inscripción? En su negocio Esto Os lo vamos a dar también Os vamos a dar Estas plantillas Para que podáis tener También Vuestro 41,78% De conversión ¿Vale? Os lo vamos a incluir también ¿Sí? Dice Necesito esto urgente Buena tasa Vale Entonces El software Que es el cloud Cuesta 500 dólares Al mes ¿Vale? Y te podrás deshacer De un montón de otras herramientas Porque tiene el CRM De los embudos Te puedes deshacer Del servidor Del software de encuestas Del software de email marketing Active campaign Lo que sea que estés usando De los SMS De tus software de citas De tu Calendly Te puedes deshacer De todos los software De automatizaciones De la plataforma De cursos De Kajabi De Teachable Porque lo puedes poner Todo aquí dentro De tu software de llamadas De reputación De reseñas De tu tracking De analítica Porque esto lo tiene todo ¿Vale? Con lo cual Si te puedes ahorrar Todas estas herramientas Te ahorrarías 1476 dólares Al mes ¿Vale? 500 al mes Es un precio justo Porque esto Tiene 7 softwares en uno Y tiene inteligencia artificial Y has visto que 52% de nuestras ventas Es gracias a esta inteligencia artificial Pero esto sé Que 500 al mes Dejaría fuera a mucha gente Y me hubiera dejado Fuera a mí Cuando empecé ¿Vale? Es por eso Que hemos decidido Coger el precio Esta es una de mis empresas Y hemos decidido Bajar el precio A 199 al mes Dar un 60% De descuento A todo el mundo Para que Haciendo un esfuerzo Podáis entrar ¿Vale? Pero quiero asegurarme De que nadie Se quede fuera Quiero asegurarme De que Todo el mundo Pueda permitirse esto Así que voy a hacer algo especial En vez de 199 al mes ¿Vale? Puedes empezar Puedes empezar Por 0 euros Nos vamos a dar 30 días gratis A todo el mundo Para que Todo el mundo Tenga 30 días Para hacer esto Y 30 días Es un poco justo Porque tienes Dos cursos Y el software Pero Quiero asegurarme De que Quien quiere Pueda Que quien quiera Ir a por todas Pueda ¿Vale? El objetivo Es que puedas Hacer tu primera Venta Dentro de los primeros 30 días Y puedas Seguir con el software ¿Vale? Entonces Es gratis En los primeros 30 días Ve a Emprendedores.com Barra gratis Si quieres Aprovecharte De esta Promoción Que es gratis De nada Os voy a poner Ahora El link En el chat Agustín Si me lo puedes Poner El link En el chat ¿Vale? Y como sé Que la parte técnica Limita el progreso De muchas personas ¿Quién aquí Siente que la parte técnica Es difícil? ¿Quién aquí Le asusta La parte tecnológica Técnica Integraciones Configuración Por ejemplo Yo en el chat Si la parte técnica Os preocupa Yo A mí A mí A mí A mí Yo Vale Pues también Voy a pagar De mi bolsillo Pero solo Para las primeras 100 personas Hoy habéis venido 700 y pico En directo Me han pasado De parte Por whatsapp Hace poco Y van a ver La grabación Alrededor de Más de 3.000 personas Puede que 5.000 personas Entonces Voy a pagar De mi bolsillo Pero solo Para los primeros 100 La configuración técnica Con tu coach ¿Vale? Tenemos sesiones De onboarding Cada semana Para ayudarte A configurarse El cloud Y la inteligencia Artificial Te ayudamos A conectar Tu dominio Tu correo Tu teléfono Tu whatsapp Tu instagram Tengo todo ahí ¿Vale? Hacemos estas sesiones Cada semana Y te ayudamos A integrar El cloud El software Al resto De herramientas Que ya estés usando ¿Vale? Para que puedas Seguir usando Las herramientas Que más te gustan Y puedas usar esta Con inteligencia artificial ¿Vale? Pero esto es solo 100 personas No tengo capacidad Y coches Para ayudar A más de 100 personas ¿Vale? Y también voy a añadir Otro bonus Que son las horas De oficina Que son sesiones Grupales Los lunes Los miércoles Y los viernes En horario laboral Para resolver dudas Y ayudarte Con SELCLOUD ¿Vale? Literalmente Es la oportunidad De conectarte en directo Casi cada día Con un experto En SELCLOUD Para solucionar Cualquier duda Y evidentemente Se respetan Los días festivos De España Estados Unidos Y Perú ¿Vale? Pero como os digo Solo tengo plazas Para 100 personas ¿Vale? Entonces Puedes empezar Por 0 euros En vez de 199 o 500 Vas a tener Las horas de oficina Que estaba hablando 2000 euros Por 0 Y la configuración técnica Con tu coach Por 0 ¿Vale? Pero solo los primeros 100 Ve a Emprendedores.com Barra gratis Y te va a llevar Emprendedores.com Barra gratis Te va a llevar A esta página Y le das Click Aquí ¿Vale? Los que queréis empezar Ya a ir a por todas Podéis contratar El plan de 199 Nos hemos dejado El 60% de descuento Los que queráis Ya a ir a por todas Y los que queráis Los 30 días De promoción Por el lanzamiento Del podcast Y del MDA Y del curso De clientes Y de todo Son 30 días gratis Y no hay ninguna trampa Es decir Tú te apuntas Puedes cancelar Cuando quieras No tienes que hablar Con nadie para cancelar Puedes entrar dentro De la plataforma Y decir Oye no puedo seguir ¿Vale? Al cabo de 30 días Si quieres seguir Te voy a mantener El precio De 199 El mes En vez del de 500 O cualquier otro precio Te voy a dejar El de 199 Si luego quieres seguir Y mi objetivo Es que la semana 1 Te consumas El MDA De Emprendedores.com ¿Vale? Esto los que queráis Ir rápido Y hacerlo todo En 30 días La mayoría de vosotros Vais a necesitar Más de 30 días O sea Construir un negocio Suele tardar Más de 30 días ¿Vale? Pero para los que Vais justos de recursos Y es Lo tengo que hacer En 30 días Pues yo os recomendaría La semana 1 Os hacéis el MDA La semana 2 Os montáis Vuestro sistema De captación De clientes ¿Vale? La semana 3 Lanzáis vuestro primer anuncio Y la semana 4 Mi objetivo es que Para el día 30 Hagáis vuestra primera venta ¿Vale? De esa forma A partir de ahí No es un coste Es reinvertir Lo que estás vendiendo ¿Vale? Pero solo voy a pagar El coach y el soporte Para las primeras 100 personas Ve a emprendedores.com Barra gratis Si quieres los 30 días De prueba ¿Vale? Entonces Lo que te llevas hoy El MDA De Emprendedores El curso de captación De clientes Y 30 días gratis Del software De inteligencia Artificial En emprendedores.com Barra gratis ¿Vale? Tengo otra promesa Que hacer efectiva Hoy Hay gente Que me estará preguntando ¿Dónde está El bonus exclusivo Solo Para quien viniera En directo Esto chicos Y chicas Es solo para los que Vienen en directo De forma que La próxima vez Que os diga Venir en directo Va a valer la pena Vais a saber Que hay que venir en directo Porque va a valer la pena Y le vas a decir A tus amigos La última vez Los que no estaban Nos lo llevaron Así que es mejor Que estés ¿Vale? Esto es lo que vas a obtener Que todos los que No han venido en directo Van a arrepentirse De no estar aquí ¿Vale? Y te voy a revelar Ahora mi proyecto secreto Y esto es algo Y esto es algo que Llevo trabajando Ya un par de años Y estoy terminando Un libro Llevo año y medio Se va a publicar El año que viene Como quizá A final de este año Seguramente El año que viene Y os voy a dar Un avance del libro En concreto Os voy a compartir El borrador Con los ejercicios Y lo vais a poder Empezar a usar ahora ¿Vale? En vez de esperaros Al año que viene Pero solo porque Habéis venido Aquí al directo Entonces no tienes Que hacer nada Te lo vamos a mandar Todo a tu email Porque lo que hacemos Es al terminar Este directo Exportamos La lista De los que habéis venido En directo Los que estáis en Zoom ¿Vale? Los de YouTube No tenemos forma De saber Si habéis estado O no ¿Vale? Entonces exportaremos La lista De los que estáis en Zoom Y a todos Os mandaremos un email ¿Vale? Y os mandaremos El borrador del libro Ahora mismo Creo que estaba En 30 o 50 páginas ¿Vale? Entonces creo que Os va a gustar Y es el Es el borrador Es el libro de ejercicios Es el libro Que va a acompañar El libro que voy a lanzar El año que viene ¿Vale? Para que tú ya puedas Ir haciendo los ejercicios Y no tengas que esperarte ¿Vale? Aquí lo tienes Ha estado En borrador Bastante tiempo Y lo vas a poder Acceder ¿Vale? Todo directamente A tu bandeja de entrada Mañana Mañana haremos la exportación Y os lo mandaremos ¿Vale? Pero solo si has venido en directo Si estás viendo la grabación No No te lo vamos a mandar Y es para que sepas Que la próxima vez Cuando te diga Ven a un directo Va a valer la pena Que sepas Que va a valer la pena Entonces felicidades A todos los que estáis aquí Porque os habéis llevado Todo Y hay gente Que no se va a llevar Alguna de estas cosas ¿Vale? Entonces Esta es la última llama de acción Si queréis aprovechar De los 30 días de prueba Ir a Emprendores.com Barra gratis Y aprovecharlo Ahora Y si queréis ayudarme No tengo ningún curso Que venderos Si queréis ayudarme Hacedle saber a vuestros amigos Cerca de esto ¿Vale? Habladles del podcast El podcast Emprendores.com Habladles del podcast Que lo empiecen a escuchar Habladles de estos cursos Son gratis Para todo el mundo Dadlos a conocer ¿Queréis ayudarme? Dadlos a conocer ¿Queréis ayudarme? ¿Conoces un profesor De universidad? Habla con él Habla con ella Que empiecen a dar Estos Los pueden dar En su universidad gratis Pueden poner el vídeo Y lo pueden poner en clase Empieza a compartir esto Si quieres ayudarme Compártelo Porque Si tú compartes esto Con alguien Y le ayuda Este alguien Va a asociar El valor que ha obtenido De mis cursos gratis Contigo Que se lo recomendaste Entonces Gano yo Porque me ayudas A hacer la realidad La visión De Emprendores.com De liberar a todos los emprendedores Ganas tú Porque quedas bien Delante de esta persona Y gana esta persona Porque se lleva Todo esto gratis ¿Vale? Y Chicos Esto Esto es todo Os he dado Lo mejor de mí hoy Y Esto es Yo intentando Dar lo mejor que tengo ¿Vale? Y compartiéndolo con vosotros Espero que Que os haya útil Y que lo apreciéis Y los que os vais a unir El software Os he dejado Pero os voy a dejar el link ¿Usted me ayudas con el link? Un segundinho Voy a poner el chat En privado ¿Vale? Para que Pueda poner el link Estáis escribiendo Tanto por el chat Gracias por vuestro apoyo ¿Vale? Compartidlo en redes Si os apetece Etiquetando en Instagram ¿Vale? Os voy a poner aquí Ahora os debería salir el link Que es Emprendores.com Barra gratis Y vais a poder iniciar Los 30 días de prueba Y así os lo lleváis todo ¿Vale? Vais a dar Aquí ¿Vale? Pues eso es todo chicos Dice Te has superado Estamos contigo Rafa El MBA Son 30 días No Es gratis De por vida Chicos El MBA Lo tenéis gratis De por vida ¿Vale? Cuando terminemos el directo Lo vamos a publicar Y vais a poder acceder No tenéis que poner el email En ningún lado Y vais a poder acceder Os mandamos el link Terminamos la sala Os dejáis escribir el email Y os lo mandamos Y mañana Os levantaréis Con un MBA Gratuito En la web ¿Vale? Así que Nada chicos Mando un saludo De todo corazón También gracias al equipo Que ha estado aquí Apoyando Haciendo todo esto realidad Agustín Trabajando 24-7 Para asegurarnos De que pudiera estar Hoy aquí en directo Charlando con vosotros Miquel también Haciendo posible Editando los vídeos Para que pudieras los cursos Y pudieras verlos En alta calidad A todo el equipo De clientes De soporte Siempre ayudando A hacer que eso Fue la realidad Así que Les doy las gracias Desde aquí Gracias chicos Y nada chicos Disfrutadlo Y contarle a los demás Acercar Si os ayuda Ayudad a los demás Compartiendo ¿Vale? Os mando un beso chicos Os dejo el link en el chat Cierro la sala Momento de infarto Bye bye Chao chicos